Promoción de viviendas de protección oficial... ...últimas viviendas a la venta en Belén y Santa Marta de Magasca... ...viviendas unifamiliares de 90 metros cuadrados... ...más 25 metros cuadrados de garaje... ...más 8 metros cuadrados de trastero... ...desde 73.138 euros IVA incluido... ...con subvenciones hasta de 19.000 euros... ...viviendas para entregar... ...consultanos aunque tengas otra vivienda en propiedad... ...información y venta en Urbipexa... ...Plaza de Obispo Galarza número 3 Cáceres. Panadería Hermanos Jiménez Donaire... ...les ofrece una amplia variedad de dulces tradicionales... ...para desayunos y meriendas... ...perfectamente elaborados con productos de gran calidad... ...boyuelas, bollas, magdalenas, galletas, perrunillas... ...bollos dormidos, tartas de almendra y brazos de gitano... ...y para acompañar la buena mesa de estas fiestas... ...un excelente pan candeal... ...resultado de una larga trayectoria profesional... ...panadería Hermanos Jiménez Donaire en huertas de ánimas... ...profesionales del buen pan... ...y de los sabrosos dulces artesanos. En Perfect Visions... ...somos especialistas en visión infantil... ...por eso aprovecha ahora la vuelta al cole... ...y llévate unas gafas completas por 49,90 euros... ...Perfect Visions. Churrería El Paseo... ...les atiende de nuevo en El Paseo Ruiz de Mendoza de Trujillo... ...contamos con unas nuevas instalaciones... ...en donde cada mañana seguimos elaborando... ...los tradicionales churros y porras... ...crujientes, dorados y sabrosos... ...usted los podrá saborear en nuestra agradable terraza... ...con café o chocolate o en su propio domicilio... ...con el mismo sabor de siempre... ...churrería El Paseo... ...Paseo Ruiz de Mendoza, Trujillo. Salones Bizcocho, cafetería y restaurante... ...más de 25 años en el sector de la hostelería... ...cuidamos todos los detalles... ...para crear un ambiente acogedor... ...desde la cafetería en donde ponemos a su disposición... ...una amplia carta de dulces y salados... ...pasando por nuestro confortable restaurante... ...con comidas a la carta y menú diario... ...asimismo, les ofrecemos salones para bodas y banquetes... ...con capacidad para 500 personas... ...en donde cualquiera de sus celebraciones... ...resultarán todo un éxito... ...además, ya tienen a su disposición... ...nuestra nueva sala treinta y tantos... ...para sus bailes privados de banquetes... ...siendo este y la luna de miel en Tenerife... ...algunos de los fantásticos regalos... ...que les ofrece Salones Bizcocho... ...para la temporada 2013... ...no lo dudes, si estás preparando tu boda... ...pásate por Salones Bizcocho, te alegrarás... ...y en la Plaza Mayor de Trujillo... ...el restaurante Bizcocho Plaza... ...les ofrece los mejores platos... ...de la cocina regional y nacional... ...siempre con el mejor servicio... ...y una altísima calidad en todos nuestros productos... ...Salones y Restaurante Bizcocho... ...teléfono de reservas, 927-320518... ...y 927-32-2017. Almacenes Palacios Fernández... ...más de dos décadas ofreciendo a Trujillo... ...y su comarca, productos de primera calidad... ...a un precio más competitivo... ...nuestra gama de productos... ...completan todo lo necesario... ...para la realización de cualquier obra o mejora... ...materiales para la construcción... ...decoración de jardín... ...barbacoas, hornos de barro... ...chimeneas, artesanía de barro... ...fontanería y saneamientos... ...mamparas de baño, griferías... ...accesorios y muebles de baño... ...pavimentos y revestimientos... ...de las más prestigiosas marcas... ...distribuidor de Jacob de la Font... ...roca y un Nissan en loza sanitaria... ...estamos ampliando nuestro negocio... ...con nuevas instalaciones en Polígono Arroyo Caballo... ...para mejorar la calidad de servicio... ...a nuestros clientes... ...almacenes, Palacios Fernández, Trujillo... ...en Trujillo le invitamos a conocer World Carp... ...en donde encontrará todo lo relacionado... ...con el mundo de la caza y la pesca... ...para los pescadores le ofrecemos... ...carretes y alarmas... ...refugios, mochilas, neveras, moquetas, sacaderas, fundas... ...así como boiles y engodos de varios sabores... ...hacemos encargos de productos de caza... ...aguardos, ropa y todo lo que necesite... ...en World Carp tenemos precios especiales de apertura... ...equipos de Carp Fishing desde 250 euros... ...caña más carrete de Carp Fishing desde 70 euros... ...y además regalamos camisetas por una compra superior a 20 euros... ...caza y pesca en World Carp, calle Fernández, Trujillo... ...peluquería Pilar Martínez, peluquería unisex... ...abre sus puertas en la calle Nicolás Parejo de Huertas de Ánimas... ...últimas tendencias en cortes para jóvenes... ...precios especiales a jubilados y parados... ...y los lunes, precios reducidos para todos... ...atendemos a domicilio y trabajamos con cita previa... ...en el teléfono 656-182-305... ...peluquería Pilar Martínez... ...nos avalan nuestra seriedad y profesionalidad... ...en Huertas de Ánimas Café Bar Valfermoso... ...desayunos y aperitivos todos los días... ...comidas de encargo y raciones de todo tipo... ...pruebe nuestras especialidades en moraga... ...oreja, tostas y bocadillos... ...el mejor ambiente de fiestas... ...en Café Bar Valfermoso. Construcciones Melo del Carmen... ...ponemos a su disposición un equipo de profesionales... ...para llevar a cabo cualquier tipo de obra... ...naves industriales, casa, chalet... ...en Construcciones Melo del Carmen... ...también llevamos a cabo rehabilitaciones y reformas... ...cuidando al máximo todos los detalles... ...Construcciones Melo del Carmen... ...les garantiza seriedad y profesionalidad... ...en nuestros trabajos... ...teléfonos 927-320435... ...y 927-322941... ...en Huertas de Ánimas. Euro 100 ya tiene preparada la campaña escolar 2012... ...como siempre intentando ofrecerles los precios más bajos... ...disponemos de todo el material necesario para la vuelta al cole... ...todo tipo de cuadernos en pasta dura, polipropileno... ...lamela, cuadrovía... ...todas las marcas en ceras, lápices, rotuladores, bolígrafos... ...y como no, un amplio surtido en portatodo, plumiers... ...y mochilas de tus licencias y marcas favoritas... ...a precios muy interesantes... ...en Euro 100 también podrás encontrar todo para la casa... ...amenaje, limpieza, droguería, cristal, textil, juguetes y papelería. Euro 100, su tienda amiga les agradece su confianza... ...Euro 100 Calle Cruces, Trujillo. ...promoción de viviendas del programa especial... ...últimas viviendas a la venta en Trujillo... ...viviendas en bloque de 80 metros cuadrados más garaje... ...66.008 euros IVA incluido... ...apartamentos de 60 metros cuadrados más garaje... ...desde 51.345,45 euros... ...viviendas para entregar... ...consultanos aunque tengas otra vivienda en propiedad... ...información y venta en Urbipexa... ...Plaza de Obispo Galarza número 3, Cáceres. Andrés Porras e hijos, IDEA Trujillo... ...muebles y electrodomésticos... ...escuche nuestras importantes ofertas... ...LED 22 pulgadas Full HD 179 euros... ...LED 32 pulgadas Samsung 299 euros... ...LED 42 pulgadas Sony Full HD 499 euros... ...lote 3 sartenes San Ignacio por 14,99 euros... ...y las nuevas sartenes cerámicas desde 9,99 euros... ...cocina sana, cocina sin aceite... ...Andrés Porras e hijos, en Trujillo y Cañamero. Hoy nos hemos venido hasta el Pago de San Clemente... ...en donde como ya les hemos avanzado el próximo domingo, día 7... ...se va a llevar a cabo una acción de limpieza... ...de diferentes calles para adecentarlas... ...y para también prevenir el riesgo de incendios... ...y de otras cosas también. Como saben, esta es una zona privilegiada... ...en la que vive mucha gente... ...no solo los propios vecinos de toda la vida... ...el Pago de San Clemente... ...sino otros que a lo largo de los años se han ido uniendo... ...porque una vez que vinieron aquí... ...se enamoraron de la zona y decidieron quedarse... ...como es el caso de Claudia Kelsey... ...es la propietaria junto con su marido de la Casa Rural El Recuerdo... ...y bueno, Claudia, ya que hemos empezado por ahí... ...nos puedes contar un poquito tu historia de aquí en el Pago de San Clemente. Bueno, gracias y sí, hace 10 años exactamente... ...que compramos nuestra casa en el Pago de San Clemente... ...nos enamoramos de este sitio porque es un privilegiado... ...creo que tiene lo que buscamos hoy en día... ...que es tranquilidad, paz, tiene sitios preciosos para caminar... ...nos dedicamos al turismo y ornitología... ...y las aves en esta, la gente no lo sabe... ...pero hay más de 120 especies de aves en el Pago de San Clemente... ...ya tenemos registros en casa... ...la flora y la fauna es exquisita... ...tenemos orquídeas salvajes, que la gente no lo sabe... ...es muy bonito... ...y bueno, nos enamoramos de este lugar y decidimos apostar por un turismo sostenible... ...por un turismo que traía gente con calidad, ¿no? ...un turista que viene aquí es un turista que aprecia la naturaleza... ...que aprecia el medio ambiente... ...y también para ayudar a nivel local. ...se van cumpliendo esas expectativas quizá hasta el punto de que... ...clientes incluso que vinieron a vuestra casa rural... ...hicieron lo mismo que vosotros, se compraron aquí otra. Exactamente, hemos tenido gente que a través de los años han venido... ...todos los años vienen a visitarnos y de pronto se fueron enamorando del sitio... ...y han dicho vamos a comprar... ...y hay varios, varios que ya viven aquí... ...y es casi permanente o están un tiempo aquí... ...pero cada vez más, ¿no? ...no es ese tipo de gente que dice me queda un mes o no... ...hay gente que se está aquí la mayoría, la gran parte del año... ...y por eso, porque es un sitio precioso. Hay mucha variedad de vecinos, ¿verdad? Hay variedad de vecinos, hay gente mayor, hay gente joven... ...hay gente con familias como nosotros que tenemos niños jóvenes... ...y muchos, lo que hablamos entre vecinos es que... ...queremos dar a nuestros hijos y a la juventud algo bonito, ¿no? Dejarles un sitio que tenga naturaleza... ...que salgas a la calle por la noche y veas las estrellas... ...es un poquito de dejar algo... ...a escuchar la naturaleza... ...es una frase que escuché esta mañana de un grupo de indígenas... ...mujeres que hablaban sobre... ...que hemos olvidado a escuchar a la naturaleza. Hay que escucharla, olerla, ¿verdad? Exacto, sentirla. Sentirla. Sí, exacto. Y han ido cambiando mucho las cosas, la concepción que vosotros teníais... ...de lo que sería vuestra vida aquí... ...desde esos diez años que comprasteis la casa hasta hoy. Sí, nosotros veníamos con un proyecto de crear una casa rural... ...con gente que viniera a ver la zona, a ver a Mufragüe, a Trujillo... ...es una mezcla de cultura y también de naturaleza. Vemos que cada vez hay más interés... ...y que cada vez la gente se pregunta más, quieren saber más sobre la variedad que hay en Extremadura... ...y en esta zona, en concreto en la zona de Trujillo. Pero también hemos visto un poco con preocupación en los últimos dos años... ...que ha cambiado la gente local, ha abandonado como... ...algunas casas se están abandonando, algunos campos ya como que no... ...como que no nos interesa cuidarlos. Y entonces se han presentado cosas como más fuegos... ...que yo en lo que llevaba acá no había visto nada igual... ...y el año pasado y este año ha habido fuegos importantes en la zona... ...y es un poco por descuido de nosotros mismos. El año pasado tu casa peligró, ¿no? El año pasado mi casa peligró y teníamos clientes y ve todo, fue alucinante. Nunca había sentido yo tanto miedo en mi vida. Y desde ahí he creado como una conciencia... ...que esto no puede seguir sucediendo, es un sitio precioso y podemos perderlo todo... ...porque nos falta conciencia de mantenerlo, de limpiarlo, de quererlo, ¿no? Toda esa maleza que ha ido creciendo en muchos casos debido al abandono... ...de los vecinos de sus propiedades, ¿se traslada también a los espacios públicos? Sí, ya hemos visto que abandonamos todo, venimos a la gente, viene... ...los fines de semana sobre todo viene la gente y tira todo por ahí... ...encontramos cada vez más botellas, más plástico, ya que antes no se veía. Ahora los contenedores de la basura que están aquí atrás, la gente viene... ...y no pone las cosas en el contenedor, sino deja la bolsita ahí afuera, ¿no? Al lado de los... digo yo, cuidadito lo ponéis en el contenedor. Entonces, es un trabajo de todos y es un sitio que es precioso... ...y el turista entra, o la misma gente que viene de Trujillo entra y ve suciedad... ...y eso lo que va a hacer es... ¿Incluso el ayuntamiento, no? Yo no niego, este año se ha procurado intentar limpiar todo, pero han dejado todo ahí, ¿no? Han cortado la maleza y tal, pero la maleza se ha quedado ahí. Entonces, al final es el mismo problema. ¿Y qué ha pasado? Ha llovido y cuando llueve, pues todo se va con agua y todo y hace completo río ahí. La semana pasada que llovió, no había acceso a San Clemente, ¿no? Los que quedamos adentro, adentro, los que quedaron afuera, afuera. Porque había un río completo de esto, ¿no? De que no hay un desagüe, se quedó toda la maleza, se quedó ahí. Antes de hablar exactamente en qué va a consistir la acción del domingo, ¿no habéis intentado poneros en contacto antes de tomar esa determinación con el ayuntamiento, quizá para negociar una posible limpieza de nuevo? Yo he hablado mucho con el ayuntamiento, Alberto, yo lo conozco muy bien y me ha ayudado y sé que está consciente y ha intentado todo. Pero también pienso que en los últimos meses se ha visto que falta conciencia de nosotros mismos. Esto no es solamente un deber del ayuntamiento, esto también viene de los propietarios de las casas y a querer lo que tenemos. Y yo quiero darle ejemplo a los niños, a mi hijo, de que esto lo cuidamos entre todos. Eso no solamente es una responsabilidad del ayuntamiento, que sí, es cierto que lo tiene que hacer. Pero si nosotros ponemos de nuestra parte, muy seguramente vamos a hacer mejores cosas. Porque tú, por ejemplo, como se suele decir, barres tu puerta, arreglas tu parcela. Sí, 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 todos los días estoy pendiente, que la flor, que estoy aquí. Yo salgo a caminar con bolsitas y voy llevando, me lo traigo. Todo el tiempo estamos en eso y le enseño, por ejemplo, a mi hijo. Vamos a ver tal cosa y vamos a caminar, vamos a recoger. Creo que es la manera de ayudar, cualquiera lo puede hacer, entre todos podemos, entre todos podemos hacer un sitio muy bonito. ¿Quiénes estáis involucrados en esta campaña del domingo? Bueno, hemos, realmente la idea nació de, somos dos familias, una que vive por el otro lado del camino de la vista, que también son gente de fuera, que llegamos y nos enamoramos y estamos felices aquí igual. Y un día empezamos a hablar sobre este tema, de cómo había cambiado y que estábamos un poco preocupados de que estos dos últimos años, lo que está pasando. Y luego ya nos pusimos a hablar con los vecinos que viven aquí, ha sido como el boca a boca. Y todos empezamos, bueno, sí, deberíamos hacer algo, plantearnos la, de limpiar, de crear conciencia. Y hace, ¿qué? Dos o tres semanas, dijimos, bueno, ya llegó el momento de, vamos, a la acción, ¿no? Que hablamos mucho, pero que no hacemos. Pero hacemos poco. Hacemos poco. Y se planteó, bueno, tal domingo, tal día. Y se ha puesto carteles, pero realmente no sabemos y esperamos. Y por eso les agradezco que nos dé la oportunidad de decirle a los vecinos del pago de San Clemente y la gente de Trujillo, que también conoce el pago y sabe lo bonito que es que nos ayude. Que entre más personas estemos, más cosas bonitas podemos hacer. Los que en teoría deberían colaborar de aquí directamente, ¿cuántas 100 serían? ¿Cuántos propietarios? Bueno, es que contando, haciendo un recuento, es que si viniera mucha gente, bueno, mucha gente aquí es 50, 60 personas, pero es muchos y hablamos de que todos nos vinieramos. Porque todos los vecinos que tienen aquí, hay muchos que viven permanentemente, pero también muchos que vienen los fines de semana que son de Trujillo. Claro, claro. Y son familias que tres, cuatro miembros de cada familia, pues al final podemos hacer 50, 60. Pero no sabemos si va, no sabemos. Realmente ponemos todo el corazón, pero veremos qué pasa. ¿Y qué se va a hacer concretamente? Bueno, la idea es, tenemos varios caminos que ya hemos pensado, ¿no? Tenemos un punto de encuentro que es la iglesia. Las 11 de la mañana del domingo. Exactamente, el domingo nos encontramos a las 11 de la mañana y tenemos varios caminos que hemos visto, que hemos más o menos visto. Y la idea es que dependiendo del número de personas que vengan, nos dividiremos en los caminos para recoger basura y esto. Y la idea también es que hay muchos montones que se pueden meter en bolsas plásticas y luego ya al final, dejarlas en el sitio y luego al final, entre dos o tres coches vamos a recogerlo todo, ¿no? Ya hacemos a esos recorridos y luego ya lo ponemos en los coches y nosotros nos encargaremos de deshacernos de esa basura. Pero la idea es que, claro, la gente vaya caminando, vaya llenando bolsas, vaya metiendo en bolsas y las vaya dejando. No les estamos pidiendo que le carguen. Eso es importante, solamente queremos que la gente salga a caminar, nos conozcamos como vecinos también, un poco de hablar, ¿no?, que nos ayuden. Y en el camino vamos, toda la basura que veamos, vamos recutando y vamos poniendo en bolsas y luego ya al final nos encargaremos de recogerlas. ¿Crees que la gente va a responder? Hay, bueno, la gente comenta. La verdad que me ha sorprendido porque yo lo he escuchado y hoy esta mañana precisamente en Trujillo alguien me comentó que me encontré y me dijo, ay, que van a hacer una jornada de limpieza en el pago, qué bien, qué buena idea. En Facebook lo puse y me han contestado bastante. Espero que se anime la gente y haga buen tiempo y, bueno, la pasen muy bien. La idea al final es reunirnos y venir al bar y, bueno, tomar alguna cosilla y ya cerrar el programa un poco así, ¿no?, en el bar. ¿Y si esta sale bien para la próxima, después una paella, una chuletada o algo así, fiesta, fiesta. Eso digo yo, fiesta. Yo creo que al final, cuando se hace así, con cariño, con amigos, nos conocemos, ya luego se pueden ir plantear. Esta es la semilla, ¿no? Yo digo, este es el momento de plantar la semilla. Ahora vendrá, espero que crezca ya un árbol muy rico. Pues sí, porque si no, puede que hay gente que, como tú, decidieran estar aquí para siempre, se pueden plantear el irse como esto se haga inhóspito. No me gustaría irme. La verdad que, mira, a pesar de todo lo que está cayendo, a pesar de todo lo que está, yo vivimos felices aquí, tenemos nuestro trabajo, hacemos todo por la casa, seguimos teniendo turistas y sigo siendo positiva. Nosotros seguimos siendo, guau, esto es malo máximo. Pero claro, yo me asusto y mi hijo, el año pasado, cuando sucedió lo del fuego, es que fue muy gordo. La verdad que nos planteamos, madre, Dios, si perdemos todo y nadie aquí, pues, hemos entregado todo, hemos venido y hemos hecho todo. Y no solo, hay varios negocios, porque en el pago de San Clemente hay tres casas rurales, tan pequeñas que estamos, pero hay tres casas rurales. Está el bar, está la bodega del vino, o sea, que mucha gente vive económicamente en el pago, hay trabajo. Yo sé que hay desempleo, que hay muchos problemas, pero también el que viene a mi casa viene a comer aquí, sí, aquí les decimos, va por la zona, camina, conoce, compra casas. Oye, que atrae a otros, claro, sí, esto está muy bien. Pues, Claudia, ojalá que la gente responda a esta llamada de limpieza en el pago de San Clemente. Ya saben, esa jornada de limpieza para adecentar la zona, para que no solo no tenga una vista desagradable a toda la gente que venga, sino para evitar riesgos de incendios y, como decimos, de, bueno, pues de otros, a lo mejor, bichos que puedan pulular por ahí, amparados en esa maleza. Ya saben, a las 11 de la mañana el punto de encuentro es la iglesia y de ahí, pues, diferentes brigadas de limpieza se distribuirán para dejar la zona estupenda. Hay que traer, decíais, guantes y bolsas de basura. Ese basura, por favor, y, bueno, intentaremos, yo tengo unas carretillas, ya veremos, pero la idea es que nos movilicemos y nos ayudemos entre todos. Y gracias. Ojalá se cumplan. Espero que sí, ya les llamaré la próxima semana y les diré, eh, ha sido un éxito. Y tú venga, ojalá, Claudia. Gracias. Gracias a ti. Promoción de viviendas de protección oficial. Últimas viviendas a la venta en Trujillo. Viviendas unifamiliares de 90 metros cuadrados más 25 metros cuadrados de garaje más 8 metros cuadrados de trastero desde 71.375 euros, con subvenciones hasta de 19.000 euros. Viviendas para entregar. Consultanos aunque tengas otra vivienda en propiedad. Información y venta en Urbipexa. Plaza de Obispo Galarza, número 3, Cáceres. Andrés Porras e hijos, IDEA Trujillo, muebles y electrodomésticos. Escuche nuestras importantes ofertas. LED 22 pulgadas Full HD, 179 euros. LED 32 pulgadas Samsung, 299 euros. LED 42 pulgadas Sony Full HD, 499 euros. Lote 3 sartenes San Ignacio, por 14,99 euros. Y las nuevas sartenes cerámicas, desde 9,99 euros. Cocina sana, cocina sin aceite. Andrés Porras e hijos, en Trujillo y Cañamero. Churrería Bar, Anca Pedro. Estamos en Trujillo, en la calle Campillo, número 52. Disponemos de una amplia carta de baguette, desde 1,50 euros. Hamburguesas, sándwiches, perritos calientes, así como tostadas, bollería y, por supuesto, churros y porras. Abrimos todos los días a partir de las 6 y media de la mañana. Y los sábados, domingos y festivos, también hacemos churros por la tarde, a partir de las 7. Abrimos todos los días como servicio de Café Bar. Haga sus pedidos a los teléfonos 927 32 31 25 y 626 57 11 24. Churrería Bar, Anca Pedro. Salones bizcocho, cafetería y restaurante. Más de 25 años en el sector de la hostelería. Cuidamos todos los detalles para crear un ambiente acogedor. Desde la cafetería, en donde ponemos a su disposición una amplia carta de dulces y salados, pasando por nuestro confortable restaurante, con comidas a la carta y menú diario. Asimismo, les ofrecemos salones para bodas y banquetes con capacidad para 500 personas, en donde cualquiera de sus celebraciones resultarán todo un éxito. Además, ya tienen a su disposición nuestra nueva sala treinta y tantos, para sus bailes privados de banquetes, siendo este y la luna de miel en Tenerife, algunos de los fantásticos regalos que les ofrece Salones bizcocho para la temporada 2013. No lo dudes, si estás preparando tu boda, pásate por Salones bizcocho, te alegrarás. Y en la Plaza Mayor de Trujillo, el restaurante bizcocho plaza les ofrece los mejores platos de la cocina regional y nacional, siempre con el mejor servicio y una altísima calidad en todos nuestros productos, salones y restaurante bizcocho. Teléfono de reservas 927-3205-18 y 927-3220-17. En Trujillo le invitamos a conocer World Carp, en donde encontrará todo lo relacionado con el mundo de la caza y la pesca. Para los pescadores le ofrecemos carretes y alarmas, refugios, mochilas, neveras, moquetas, sacaderas, fundas, así como boiles y engodos de varios sabores. Hacemos encargos de productos de caza, aguardos, ropa y todo lo que necesite. En World Carp tenemos precios especiales de apertura, equipos de Carp Fishing desde 250 euros, caña más carrete de Carp Fishing desde 70 euros y además regalamos camisetas por una compra superior a 20 euros. Caza y pesca en World Carp, calle Fernan Ruiz, Trujillo. En Huertas de Ánimas, Café Bar Valfermoso. Desayunos y aperitivos todos los días, comidas de encargo y raciones de todo tipo. Pruebe nuestras especialidades en moraga, oreja, tostas y bocadillos. El mejor ambiente de fiestas en Café Bar Valfermoso. Promoción de viviendas de protección oficial, últimas viviendas a la venta en Trujillo. Viviendas en bloque de 90 metros cuadrados, más garaje, más trastero, 76.841 euros, IVA incluido, con subvenciones hasta de 17.500 euros. Viviendas para entregar, consúltanos aunque tengas otra vivienda en propiedad. Información y venta en Urbipexa, plaza de Obispo Galarza, número 3, Cáceres. Almacenes Palacios Fernández, más de dos décadas ofreciendo a Trujillo y su comarca productos de primera calidad a un precio más competitivo. Nuestra gama de productos completan todo lo necesario para la realización de cualquier obra o mejora. materiales para la construcción, decoración de jardín, barbacoas, hornos de barro, chimeneas, artesanía de barro, fontanería y saneamientos, mamparas de baño, griferías, accesorios y muebles de baño. Pavimentos y revestimientos de las más prestigiosas marcas. Distribuidor de Jacob de la Fon, Roca y Unisán en loza sanitaria. Estamos ampliando nuestro negocio con nuevas instalaciones en polígono Arroyo Caballo para mejorar la calidad de servicio a nuestros clientes. Almacenes Palacios Fernández, Trujillo. En Grupo Autoescuela Serrero Orellana te ofrecemos todos los permisos de conducir y cursos profesionales como CAF para transporte, TPC de la construcción o mercancías peligrosas. Con los mejores vehículos y profesores y, por supuesto, sin intermediarios, más de un 95% aprobados en primer expediente. Mejoramos cualquier precio de la competencia y nos desplazamos sin costes adicionales a recogerte en tu domicilio o población. Estamos tan seguros de nuestro trabajo que si no pruebas el teórico en el primer expediente no pagarías renovación de expediente. Ofertas en teórico de coche 2x1. Tenemos centros en Trujillo, viajadas y madroñera. Infórmate sin compromiso en el teléfono 691 83 6038 o en nuestras instalaciones en la calle Tenerías número 6 de Trujillo frente a Talleres Hermanos Elíos. Si quiere tomar buenas gambas y beber buen vino en Huertas de Ánimas visite Bar Vizcaíno. En Bar Vizcaíno podrá degustar nuestras especialidades en gambas al ajillo, carne asada, prueba de cerdo y calamares y nuestros productos ibéricos de gran calidad jamón, chorizo, lomo y queso. Recuerde, si quiere tomar buenas gambas y beber buen vino visite en Huertas de Ánimas Bar Vizcaíno. Bar Vizcaíno, en Huertas de Ánimas, en la calle Arriba 16. Construcciones Melo del Carmen. Ponemos a su disposición un equipo de profesionales para llevar a cabo cualquier tipo de obra. Naves industriales, casa, chalet. En Construcciones Melo del Carmen también llevamos a cabo rehabilitaciones y reformas cuidando al máximo todos los detalles. Construcciones Melo del Carmen les garantiza seriedad y profesionalidad en nuestros trabajos. Teléfonos 927-320435 y 927-322941 en Huertas de Ánimas. Andrés Porras e Hijos, IDEA Trujillo, Muebles y Electrodomésticos. Escuche nuestras importantes ofertas. LED 22 pulgadas Full HD, 179 euros. LED 32 pulgadas Samsung, 299 euros. LED 42 pulgadas Sony Full HD, 499 euros. Lote 3 sartenes San Ignacio por 14,99 euros. Y las nuevas sartenes cerámicas desde 9,99 euros. Cocina sana, cocina sin aceite. Andrés Porras e Hijos, en Trujillo y Cañamero. Promoción de viviendas de protección oficial. Últimas viviendas a la venta en Belén y Santa Marta de Magasca. Viviendas unifamiliares de 90 metros cuadrados más 25 metros cuadrados de garaje más 8 metros cuadrados de trastero desde 73.138 euros IVA incluido, con subvenciones hasta de 19.000 euros. Viviendas para entregar. Consultanos aunque tengas otra vivienda en propiedad. Información y venta en Urbipexa, Plaza de Obispo Galarza, número 3, Cáceres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo espacio de Mensana con Teresa Sevillano, psicóloga, que nos va a poner en la pista de qué significa hoy un síndrome que tiene un nombre muy raro, pero que a lo mejor puede que afecte a muchas personas. Estamos hablando del síndrome de Capgras. Es al menos extraño, ¿no? Para muchas personas cuando oigan este nombre y dirán, ¿y eso qué es? No lo he oído en mi vida. Pues sí, bueno, buenas noches. Y comentaros que es un síndrome muy raro. Es de los 10 síndromes más raros que existen en el mundo. El índice es muy pequeño, o sea, hay muy pocas personas que sufran este síndrome. Pero bueno, yo cuando estaba metida en internet y lo vi, me llamó la atención y digo, bueno, voy a hablar de él. Por si acaso, si por aquí por la zona tenemos solamente una persona, pues que sepa un poco que existen más casos y que es muy rarísimo, pero bueno, que existe y que es raro. Y sobre todo que no se confundan con otros síndromes u otras enfermedades que pueden tener una misma o muy parecida sintomatología, ¿no? Pues sí, mire, el síndrome de Cacgras es un síndrome en el que las personas confunden a los familiares pensando que se los han sustituido por un doble. ¿Cómo? Sí. Parece una película de maldia fin. Me río, pero debe ser tremendo. La persona que sufra esto debe ser horroroso. El turbulento que debe tener en su interior, ¿no? Y además, bueno, pues los familiares deben ser también... Pues sí, porque además es un síndrome que aparece de una manera inmediata, o sea, de un día para otro y... ¿De golpe? Sí. Ahora os contaré un poquito cómo aparece para que entendamos... Y por qué se puede llegar a tener este síndrome y todo eso. Sí, porque ya os he dicho que es rarísimo. Es como de ciencia ficción, es como una película, digamos. Bueno, no te has topado con nadie en tu vida profesional. Nunca. Yo os digo que para mí era nuevo. Lo había oído como síntoma de Alzheimer, pero no venía especificado realmente cuál era este síndrome, ¿no? Y cuando lo he visto, pues me ha llamado la atención y he dicho, vamos a hablar de él porque es tan raro que... Sí, sí. Bueno, pues es un problema en donde el paciente tiene un problema de identificación solamente con las personas. No sucede con los objetos. O sea, solamente son con los familiares. Puede ser tanto. Suele... Los casos, la mayoría de los casos que he estado viendo, porque en YouTube salen también algunos casos, incluso pequeños cortos de películas en donde se ve este síndrome de Cacras, suele ser casi siempre con el marido. Pero también puede pasar con los hijos. ¿Vale? Fue un descubrimiento del mismo... del mismo... de un médico que se llamaba Jean Antoine Cacras. Cacras, sí, se llamaba así. En donde tuvo una paciente que había... en su primer embarazo perdió a su primer hijo y en el segundo embarazo tuvo dos mellizas y solo una de ellas sobrevivió. Digamos que a través de esas depresiones, esta persona a lo largo del tiempo no reconoce a las hijas, a su... vamos, a su hija, la única hija que le quedaba, y a su marido, ¿no? Entonces un día desarrolla este síndrome en donde no conoce... o sea, sí conoce físicamente a la persona, a su marido, o sea, físicamente sí, pero no mentalmente. Pero no sabe que es su marido. Sí, sí, sí lo sabe. Es que es muy curioso. O sea, físicamente reconoce al marido... Sí, es una figura habitual. Dice, es mi marido, o sea, la forma física es la de mi marido, pero mentalmente no lo es. O sea, la forma de ser no. Es como si le hubiesen duplicado a su marido, ¿no? Digamos, como las películas... Las películas de la ciencia ficción, de extraterrestres y cosas de esas. Eso, o sea, físicamente son exactamente que sus familiares, pero mentalmente su forma de ser y sus características no lo son. Ella lo traduce así, de esa manera. En realidad las personas siguen siendo tal cual, por dentro y por fuera. Ahí está. Hay otros cuatro síndromes que van asociados al síndrome de Cargass, ¿vale? Que son... se los llama síndromes de falsos delirios mentales. Y hay uno de ellos que se llama fregoli y otro que son de los dobles subjetivos. Tienen unos pequeños matices, o sea, también es que les han cambiado a la persona. Nada más que en estos otros síndromes, en uno de ellos la persona adquiere distintos aspectos físicos. O sea, una vez mi marido es mi marido, pero no lo es, sino que es otra persona que se ha metido en el cuerpo de mi marido y parece mi marido. Sí, sí. Otras veces se mete en el cuerpo de mi hijo, otras veces se mete en el cuerpo de mi vecina. O sea, que no siempre son todos, sino que... O sea, que tienen pequeñas variaciones, pero bueno, en general es lo mismo. Es que otra persona ha tomado, digamos, el cuerpo de tu familiar. Tienen la misma apariencia física, pero mentalmente no se reconoce. Se supone que la causa de este problema es un... De este síndrome es un trastorno entre... Una asociación entre sentimientos y apariencia física. Entre los físicos. Entre las emociones, ¿vale? Y la apariencia física. Solo sucede con personas. O sea, no es que tengan una demencia o un trastorno en donde... Oye, ya no me acuerdo cómo se llama este objeto en el que estoy yo apoyada. Sino que solamente ocurre con las personas y además familiares. ¿Y es para siempre o es transitorio? No existe cura. Se puede trabajar un poco algunos de los síntomas y el tratamiento, por supuesto, farmacológico, ¿vale? Porque es el mismo. Vamos, psiquiátrico además. Psiquiátrico, porque es el mismo que es para la esquizofrenia paranoide. Y luego, pues, se necesita, claro, una terapia de apoyo para trabajar sobre todo, pues, los problemas derivados con la familia, ¿no? Porque el apoyo personal, tanto individual para el paciente como un apoyo familiar, para la familia, para saber, digamos, desenvolverse con este problema tan... Tenemos que tener mucho cuidado con no confundir tampoco, porque tú lo has dicho, no hay síntomas de Alzheimer, por ejemplo. ¿Quién no ha tenido un familiar que haya tenido Alzheimer y que de pronto llega así? ¿Y quién es usted? Que no le conozco, ¿no? Y es a lo mejor tu padre, tu madre o la persona con la que convives. Y la esquizofrenia, como tú comentas ahí, las manías persecutorias que pueden, no sé, tener ahí, entremezclarse. Sí, claro. Es un síndrome tan raro que se ha asociado con otro tipo de enfermedades, digamos, como síntoma, ¿no? En el Alzheimer, yo había oído este nombre, en el Alzheimer, cuando las personas que tienen Alzheimer se miran en un espejo y no se reconocen. Y se le llamaba como el síndrome de Cacgras. Si lo relacionamos, no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que un familiar, vamos, no reconoces a un familiar, sí físicamente, pero no con sus características de personalidad. Y en el Alzheimer lo que no se identifica es el propio paciente, que no reconoce su aspecto físico en el espejo, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, también puede ser un problema de mala utilización del lenguaje, de los términos en el trastorno, ¿no? Que se han puesto mal o lo han asociado por el problema de identificación. Ya que el síndrome de Cacgras se utiliza muchas veces, pues eso, cuando no se identifican a las personas. Lo han utilizado como generalizado, pero realmente es esto concreto. Las causas de este síndrome, pues se habla de enfermedades como la esquidofrenia, la depresión psicótica y despersonalización y desrealización en depresiones continuas. Cuando os comentaba, ¿no?, que la primera paciente que tuvo Cacgras era una mujer que había, bueno, pues había tenido unas situaciones estresantes en su vida, que le habrían producido una depresión al perder a sus hijos. Y digamos que esa depresión continua durante el tiempo, pensando en perdido a mis hijos, ya no los tengo. Cuando vea esa melliza, no es capaz de identificar que ha perdido una de ellas, pero... Y ella cree que se mantiene en el tiempo, que han cambiado de personalidad, etc. Bueno, pues digamos que eso va evolucionando, pues, debido a una depresión o situaciones que han vivido en su vida, experiencias traumáticas que llevan ahí acumuladas. La ayuda debe ser difícil, ¿no?, prestarla y convencer a ese enfermo, porque esto ya es una enfermedad en toda regla, ¿no?, que, oye, que te estás equivocando, que yo soy quien soy, y en fin. La verdad es que el tratamiento, bueno, como he dicho, pues es farmacológico, se utiliza el mismo tratamiento que para la esquizofrenia paranoide, se utilizan también antipsicósticos y antidepresivos, la terapia de apoyo, ¿vale?, e incluso hay algunas veces que se convierte en un problema grande y termina por ingreso en algún centro psiquiátrico. Claro. ¿Vale? Tú no estás hablando de la esquizofrenia paranoide, que es un término que, bueno, que aquí en nuestra vida cotidiana se maneja mucho, porque quién más, quién menos, pues fíjate, a fulanito le han diagnosticado esta enfermedad. Ahora, ¿podríamos, así a grandes rasgos, hablar un poco de los síntomas de la esquizofrenia? Bueno, pues la esquizofrenia, estamos hablando también de un trastorno mental, en donde hay una serie de síntomas, que son los delirios, alucinaciones, despersonalización, puede haber incluso agresividad, irritabilidad, pensamientos ilógicos, irreales. Entonces, digamos que la esquizofrenia son situaciones o episodios en tu vida en donde no tienes un contacto real con la vida con la que tienes, ¿no? Sí, sí. Y entonces se pueden crear una serie de alucinaciones que ya pueden ser visuales o incluso auditivas, en donde realmente tú crees que lo que estás viendo es real. Y te comportas en relación a aquellos pensamientos totalmente ilógicos, irracionales y todas esas alucinaciones que tienes, ¿no? Tanto en uno, en la esquizofrenia, como en, porque digo que se entra y se sale, es mucho también, como en este síndrome de Capgras, existe algún riesgo, algún peligro, tanto para la persona que lo padece como para los del entorno, claro, que puede volverse alguna vez en agresividad. Hombre, claro, date cuenta que la persona, en este caso hablamos de la mayoría de los casos han sido mujeres, y estas mujeres piensan que no es su marido, que está, que alguien está en, digamos... Le está suplantando. Le está suplantando, sí, es su doble, ¿no? Es como algo ilusorio, entonces se convierte en un problema grave, porque yo no quiero vivir con la persona que está al lado, porque no es mi marido. O sea, yo tengo convencida, la persona que tiene el síndrome de Capgras, se cree y ha conciencia de que no es su marido, que es otra persona que le está suplantando. Entonces, ¿hay agresividad? Claro que hay agresividad. Hay situaciones de rechazo, de evitación, de falta de comprensión, porque es difícil hacerle entender a esta persona que no, que esto que le está pasando es totalmente una ilusión, que es una creencia que ella tiene, pero que no es real. No llega a haber ningún momento de lucidez. No salen de ese... Con la medicación pasa exactamente lo mismo que con la esquizofrenia, ¿no? Cuando se deja de tomar la medicación, el tratamiento psicofarmacológico, que para esas alucinaciones, porque en este caso sería como una alucinación, pues lo que hace es controlar y puedes recuperarlo. ¿Qué les pasa a la mayoría de estos pacientes? Pues que se creen que tomando la medicación se ha solucionado el problema y cuando dejamos de tomar la medicación, pues ya no la necesitamos tomar, vuelven otra vez este tipo de alucinaciones. ¿Por qué suelen ser tan reacios a tomar la medicación? Porque hay algunos, por ejemplo, en cuanto a la esquizofrenia se refiere, que saben perfectamente discernir también. Por ejemplo, si tienen que comparecer ante un juez que les evalúe, pues ese día o días anteriores se toman su medicación y van perfectamente y entonces pues no determina un juez que tiene ese problema, ¿no? Sí, bueno, es que la toma de este tipo de medicación produce una serie de consecuencias. Hay consecuencias en las que, por supuesto, las personas están mucho más relajadas, pero claro, también están inapetentes de muchas cosas. Estás más dormido, estás menos nervioso, pero a la vez estás con un estado de ánimo bastante lánguido, digamos, no vamos a decir un estado de ánimo negativo, pero sí que es verdad que tienes muchísima menos actividad y para muchas actividades de tu vida diaria... Claro, es un relajante a fin de cuentas. Para tus actividades de la vida diaria se convierte, digamos, en un adormecedor. Entonces no tienes la misma actividad, la misma energía para realizar cosas, tu atención y tu concentración está... No es la misma. Claro. Entonces muchas veces se deja eso porque parece que como que te falta esa energía. Digamos que lo que te deja es totalmente relajado, totalmente calmado y entonces pues la mayoría de los pacientes que toman este tipo de medicación la dejan justamente por eso. La apetencia se suelta un poco. Entonces muchas consecuencias. Claro, tienes una vida un poco de aquella manera, ¿no? Pero deben tener claro, tanto enfermo como familia, que es un tratamiento de por vida. Sí. Esto no tiene cura. O sea, no hay una cura. Digamos que hay una permanencia en el tiempo, una estabilidad. Entonces conseguimos pues que desaparezcan este tipo de alucinaciones en donde la persona pues pueda hacer, digamos, una vida pues sin la irrequitabilidad o la rechazo o la negativa hacia el familiar que nos identifica. ¿Sabemos qué tipo de, no sé, bueno, esto ya es más médico, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas para determinar que tienes un síndrome de Capgras? ¿Existen o qué hospitales especializados? Bueno. ¿O si hay alguna asociación que siempre pueda servir un poco de ayuda? Supongo que será de enfermedades raras, ¿no? Sí. Me ha costado muchísimo encontrar cosas de este síndrome. Casi todo lo que existía pertenece a Estados Unidos. Y algunos de los médicos que salen hablando de algunos de los casos pertenecen a Estados Unidos. No sé si en España existirá alguna asociación. Como el índice de casos es tan raro y tan pequeño, estamos hablando de a lo mejor uno por diez mil habitantes. Afortunadamente. Sí. Es difícil. Es decir, aparte de eso, que tampoco hay casi investigaciones sobre este caso. La mayoría de estos casos se engloban dentro de esquizofrenias o otro tipo de delirios. Y entonces no está tampoco a la orden del día. Si hubiese a lo mejor una frecuencia más grande de pacientes, pues habría posiblemente muchas más estudios y más ayudas. Se engloban dentro de la esquizofrenia, se tratan como la esquizofrenia porque se remiten los síntomas y por tanto no hay un estudio muy avanzado sobre este tipo de cosas. Bueno, esperemos que en nuestra zona se rompa el índice de uno por diez mil y que afortunadamente podamos decir que no hay nadie que sufre este síndrome de Kavras. Sí, evidentemente hay esquizofrenia, desde luego. Y no hablemos de Alzheimer, claro. Porque es algo que va en aumento. Pero bueno, como siempre, Teresa, recordamos un poco todo lo que hemos dicho y sobre todo las posibilidades de ayuda, que es lo que más nos interesa. Bueno, decir que el síndrome de Kavras, junto a otros cuatro síndromes que se llaman el síndrome de falso delirio mental, el fregoli y de los subjetivos, de los dobles subjetivos, son cuatro síndromes en donde es un trastorno mental que afecta la capacidad de identificación del paciente para reconocer o identificar a familiares que creen que han sido reemplazados por otras personas, que son idénticas físicamente, pero que su forma de ser no es la misma, ¿vale? Que sean sustituidas por un doble, digamos. Esta enfermedad está muy relacionada con la pérdida del reconocimiento emocional de los rostros familiares y una desconexión en el sistema de reconocimiento afectivo y visual. Hay un tanto por ciento mínimo en todo el mundo y se les asocia mucho o es causa de la demencia, junto a otros síndromes. El tratamiento es el mismo que el de la esquizofrenia paranoide y bueno, también se ha visto que aparece este síndrome de Kavras en otras enfermedades, ¿vale? Como son enfermedades metabólicas, epilésia e incluso algunos problemas con depresiones psicóticas. La mayoría de los síntomas son ansiedad, bueno, claro, nerviosismo, al ver que no reconoces a la persona familiar tuya. Bueno, si la reconoces físicamente, pero no mentalmente. No la identificas, claro. Hay unas disfunciones de pensamiento, hay conductas desorganizadas, hay alucinaciones sinestésicas, hay delirios, bueno, y principalmente digamos que el problema más gordo de todo este síndrome serían estas alucinaciones en donde la familia se ve involucrada en una situación que realmente pues no comprende, ¿no? El tratamiento siempre es físico-farmacológico, como hemos dicho, y también se necesita una terapia de apoyo, ¿vale? Una terapia de apoyo ya sea tanto para los familiares como para el propio paciente. Entonces, una vez que se ha intentado controlar estas alucinaciones, pues digamos que la vida es totalmente normal. Normal en el domicilio y en el entorno, y si está trabajando, puede trabajar incluso... Sí, claro, podría trabajar, pero... Siempre con la medicación. Con la medicación y teniendo en cuenta las consecuencias de esa medicación, pues que sería, pues que a lo mejor hay un enlentecimiento, menos atención, menos concentración, ese tipo de cosas. Bueno, y aunque evidentemente no se trata de asustar, ni mucho menos, pero sí que estemos todos alertas a cualquiera de estos síntomas, que no tiene por qué ser el síndrome de Cabrass, pero sí puede ser también algún problema importante. Y las cosas, como decimos, cogidas a tiempo, tienen solución. Claro que sí. Pues muy bien, Teresa. Nos vemos la próxima semana, como siempre, con temas de interés para todos. Porque vamos a tratar de todo, de lo físico y de lo mental también. Muy bien, gracias. Hasta la semana que viene. Churrería El Paseo. Les atiende de nuevo en El Paseo Ruiz de Mendoza de Trujillo. Contamos con unas nuevas instalaciones, en donde cada mañana seguimos elaborando los tradicionales churros y porras, crujientes, dorados y sabrosos. Usted los podrá saborear en nuestra agradable terraza con café o chocolate o en su propio domicilio. Con el mismo sabor de siempre, Churrería El Paseo. Paseo Ruiz de Mendoza, Trujillo. Taller de Cerrajería Chicholo. Les prestamos servicios profesionales en todo el ámbito de la cerrajería. Cizallas, plegadoras y estructuras metálicas. Tolvas para cordero y vacuno. Comederos y cancillas, bebederos y cepos. Postes para alambradas, puertas, rejas, ventanas. Taller de Cerrajería Chicholo. Estamos en el polígono Arroyo Caballo, Trujillo. How are you? Y así no. Ahora. Promoción de viviendas de protección oficial. Últimas viviendas a la venta en Escurial. Viviendas unifamiliares de 90 metros cuadrados más 25 metros cuadrados de garaje más 8 metros cuadrados de trastero. Desde 76.229 euros IVA incluido, con subvenciones hasta de 16.000 euros. Viviendas para entregar. Consultanos aunque tengas otra vivienda en propiedad. Información y venta en Urbipexa, Plaza de Obispo Galarza, número 3, Cáceres. En Perfect Visions somos especialistas en visión infantil. Por eso aprovecha ahora la vuelta al cole y llévate unas gafas completas por 49,90 euros. Perfect Visions. Euro 100 ya tiene preparada la campaña escolar 2012. Como siempre intentando ofrecerles los precios más bajos. Disponemos de todo el material necesario para la vuelta al cole. Todo tipo de cuadernos en pasta dura, polipropileno, lamela, cuadrovía. Todas las marcas en ceras, lápices, rotuladores, bolígrafos y como no, un amplio surtido en portatodo, plumiers y mochilas de tus licencias y marcas favoritas a precios muy interesantes. En Euro 100 también podrás encontrar todo para la casa. Homenaje, limpieza, droguería, cristal, textil, juguetes y papelería. Euro 100, su tienda amiga, les agradece su confianza. Euro 100, calle Cruces, Trujillo. Panadería Hermanos Jiménez Donaire les ofrece una amplia variedad de dulces tradicionales para desayunos y meriendas perfectamente elaborados con productos de gran calidad. Boyuelas, bollas, magdalenas, galletas, perrunillas, bollos dormidos, tartas de almendra y brazos de gitano. Y para acompañar la buena mesa de estas fiestas, un excelente pan candeal, resultado de una larga trayectoria profesional. Panadería Hermanos Jiménez Donaire en Huertas de Ánimas, profesionales del buen pan y de los sabrosos dulces artesanos. Si quiere tomar buenas gambas y beber buen vino, en Huertas de Ánimas visite Bar Vizcaíno. En Bar Vizcaíno podrá degustar nuestras especialidades en gambas al ajillo, carne asada, prueba de cerdo y calamares. Y nuestros productos ibéricos de gran calidad, jamón, chorizo, lomo y queso. Recuerde, si quiere tomar buenas gambas y beber buen vino, visite en Huertas de Ánimas Bar Vizcaíno. Bar Vizcaíno, en Huertas de Ánimas, en la calle Arriba 16. Atención novia, Victoria Trujillo te tiene preparado un detalle muy especial. Desde el 1 de septiembre te regala el 30% de tu traje de novia, válido para todos los modelos de la tienda. Visítanos sin compromiso, te esperamos. Victoria Trujillo, calle Marqués de Albaida, Trujillo. Construcciones y Reformas Redondo. Hacemos todo tipo de trabajos y reformas. Rehabilitaciones de viviendas, locales comerciales, fachadas, así como viviendas de nueva construcción, autocomovidas, VPO, unifamiliares, chalets, adosados o aislados. Somos especialistas en todo tipo de trabajos en piedra. Contamos también con servicio de alquiler de grúas y contenedores, para particulares y profesionales. Construcciones y Reformas Redondo, calle Altozano número 2, en Huertas de Ánimas. Construcciones y Reformas Redondo. Construcciones y Reformas Redondo. Con el que queremos, a través de Comarcalia Televisión, hacer un pequeño homenaje a las fiestas de Huertas de Ánimas, es una mujer, una mujer joven, a pesar de tener 41 años, una mujer que mece la sonrisa siempre en sus labios. Es una mujer, además, trabajadora, emprendedora, es una mujer que ha compartido con el que les habla una historia de solidaridad con respecto a una traída de niños de la guerra de la hecha y con rabia. Es, para mí, casi una persona familiar con la que voy a estar muy a gusto y con la que pretendo también que ella esté a gusto, a mi lado, conversando. Es Chari Bravo Borreguero. Chari, muchas gracias por estar aquí conmigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y, bueno, pues como todo, es hacerte un pequeño homenaje a través de esta entrevista y vamos a seguir un poco el hilo conductor de todas ellas, que es, desde la infancia, es escudriñar un poco cuál ha sido tu vida hasta ahora. Por eso, siempre lo primero que pregunto es, ¿qué recuerdos tienes de la infancia? Tus padres, por suerte, gracias a Dios, te viven. ¿Qué imagen tienes? La primera imagen de tus padres, de tus hermanos, de tu infancia. Bueno, pues la imagen de mis padres de toda la vida, dos personas trabajadoras y una infancia feliz, rodeada de muchos hermanos. Por suerte somos cinco hermanos, entonces ha sido una infancia donde realmente hemos jugado como niños que se jugaba por aquellos entonces. Y la vida, pues una vida normal, sencilla, honesta y poco más. Bueno, sí, has hablado de tu padre, que por cierto, tuve la gran suerte de tenerla aquí también, entrevistándole. Yo creo que tu padre ha sido el butanero mayor de la comarca y seguramente que todo el mundo, en cuanto digamos que era Kiko, pues prácticamente le van a conocer. Pero yo recuerdo también a tu padre, pues cuando yo era un niño, siendo todavía jovencito, con la barbería. Sí. Mis primeras lecciones de filarmónica, que es lo poco que sé de música, me las dio tu padre con una filarmónica que me dejó para que empezásemos a tocar. Y luego, bueno, pues a partir de ahí, pues un recuerdo muy entrañable que sabes que tenemos. Es un gran poeta. Sí, sí, la verdad es que la poesía siempre nos ha acompañado. Desde el primer día, la primera que, bueno, cuando era novio, yo recuerdo eso, de que siempre que he escuchado que hacía poesía a mi madre. Luego ya cuando nací, y luego ya el resto de mis hermanos igual. En cada etapa de comuniones y damas y cualquier fiesta que había, pues siempre hay una poesía, o en forma de poesía o en forma de canción, siempre acompañando el momento. ¿Y de tu madre qué destacarías? Mi madre de mujer trabajadora, cien por cien. Sí, mi padre por su trabajo y por lo que tú dices de la barbería, conectaba un trabajo con otro. Y había veces que era más complicado verle. Y mi madre pues siempre estaba ahí también, a la misma vez, haciendo de mí sus trabajillos, en principio de modista, y luego ya puso su tienda de golosinas y comestibles, pero en principio era de modista. Y gracias a ella, pues ahora estoy donde estoy. Bien, sí. Pero eso ya llegaremos en su momento. Yo ahora me gustaría que me dijeses, ¿quién fue tu maestro o tu maestra? ¿Qué recuerdos tienes de ello? Pues mira, yo recuerdo perfectamente a don Manuel Pereira, doña Paquita, doña Elena, doña Ana, don Félix. Son maestros, maestros de siempre, de los que se recuerda, se tiene siempre un recuerdo en la memoria de ellos. Recuerdo grato, ¿no?, por lo que te enseñaron. Sí. Yo no sé, porque yo recuerdo que cuando era pequeño, pues los maestros utilizaban otro sistema para, a veces, ¿no?, te tiraban un tirón de orejas, no sé qué. Sí, también quiero decirte que tenía otro maestro, el más especial de todos era mi abuelo, mi abuelo Kiko, el padre de mi padre. Nos daba clase todos los veranos, todos los veranos. Y además tenía una forma de darnos las clases que ahora lo están recuperando. Te hablo de un montón de años. Y nos premiaba siempre con puntos. A la hora que, si decían que no teníamos que aprender los ríos o cualquier tarea que nos mandaba a casa, nos premiaba con puntos. Y los puntos eran las iniciales de mi abuela. O sea, qué detalle tenía mi abuelo, sí. Aparte que era muy inteligente, ¿eh? Sí. Y ese era el profesor, vamos, y él es el profesor que más cariño le tengo, evidentemente. Y con respecto a la iglesia de entonces, ¿qué cura Don Amador, seguramente? Pues era Don Amador. Don Amador fue el que nos dio la primera comunión. Luego ya la boda y eso, ¿no? Luego ya fue Pepe, sí. Pepe como le conocemos todo el mundo. Sí, Pepe el cura, ¿no? Sí, Pepe. Amigos. Hablando de tus amigos de la infancia. ¿Qué recuerdos tienes de ellos? Si alguno ya tristemente haya desaparecido. Sí. Es decir, cuéntanos un poco esa etapa de tu vida. Pues amigos, como todo el mundo, por suerte, me puedo considerar una persona que tiene buenos amigos. También conocemos muertes de amigos que aún así los seguimos teniendo en la memoria. Y aunque pase el tiempo, de hecho, mi ramo de novia, cuando yo me casé, se la llevé a una amiga mía que había fallecido. Ni en ese día nos habíamos olvidado de ella. Muy bien. Un detalle muy bonito. Hablando de ramo de novia, claro, significa, pues, que me has dicho que estás casada. ¿Cuándo conoces al que es hoy tu marido? Pues precisamente después de la fiesta. Después de la fiesta de huerta, el año que fui dama, pues... ¿Te recuerdas el año? Sí, el 88. ¿Y era tú no entonces? No, 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 no. No era tú no. Él estaba en coros y danza, pero le conocí ya en plan de salir por ahí, como es cualquier pareja que se conoce en juventud a la hora de estar por ahí con amigos y demás. y habíamos estado esa noche, o sea, esa tarde, comiendo todas las damas juntas, las de aquel año. ¿Qué año era? ¿En las de hecho? El 88. El 88. Una de ellas también ha fallecido. Y habíamos estado tomando, comiendo, y luego tomando algo, y a partir de ahí empezamos a hablar y... Y hasta ahora, ¿no? Y hasta ahora. Y hasta ahora, que el fruto de ese hasta ahora, ¿qué es? Sí, dos niñas, Noelia y Yolanda, y muy feliz, sí. Muy bien. Estamos hablando, lógicamente, de las fiestas de huerta y nos vamos a adentrar un poco en lo que son para ti las mismas, ¿no? ¿Qué sientes cuando llega este momento de la fiesta? Pues antes de que llegue parece que huele ya. Parece que se huele ya el olorcillo ese y el clima. Y luego son vivencias, son muy buenas y muy satisfactorias. Se viven 100%, como siempre, parece que intentas tenerlo todo a punto para cuando lleguen las fiestas tenerlo todo preparado. ¿Tenéis alguna peña? Sí, bueno, peña, peña, no. Pero sí, algún grupillo de amigos. Pero coméis todos los días también fuera de casa, como casi la mayoría, ¿no? Incluso algunas de las niñas también han sido damas, ¿no? Sí. Han sido las dos. Las dos han sido damas, damas infantiles. El año pasado fue Yolanda y Noelia en el 2006. Ajá. ¿Qué se siente cuando llega la tuna a casa? Bueno, pues yo lloré más que cuando fui yo. Cuando yo fui damas, pues vale, yo estupendamente, muy contenta, juvenil. Pero cuando fuiste, porque también estuviste allí rondando, pues yo me eché a llorar luego después con una amiga de la infancia. Me eché a llorar con la mayoría, ahora desde el segundo otra vez con Yolanda. Una vez que ya se va la tuna, que parece que ese momento, ¿sabes? Yo que sé, a uno de los tunos siempre les ha dado una rosa a las dos. No sé, parece que son cosillas, que son detalles que se quedan ahí. De hecho, la rosa del año pasado la tenemos ahí quieta. Todavía, ¿verdad? Sí, todavía la tenemos ahí. Sí. Bueno, hemos hablado de eso un poquito, de lo que son partidas de las fiestas, pero profundizando un poco más en el aspecto religioso, sabes, siempre dividimos, ¿no? El aspecto religioso y el aspecto lúdico. ¿Con qué te quedas en el aspecto religioso de las fiestas? Pues yo me quedo, quizás como la mayoría de los huerteños, la procesión de la Virgen cuando entra en la iglesia. La entrada de la Virgen. Ese momento yo creo que es... Y es raro, si hay alguien por el motivo que sea que no está con nosotros, no tener el teléfono en la mano y ser imposible de aplaudir a la misma vez que entra la Virgen por eso, porque es un momento que queda ahí grabado, sí. Y parece que salud para el año que viene. Yo creo que ese es el pensamiento y gracias por estar aquí, claro. Primero gracias y luego ya salud. Y bueno, y en el aspecto lúdico, ¿qué es lo que más te gusta? Pues yo creo que la semana de las capeas casi... Yo creo que seré una de las pocas huerteñas que las dé un poco de lado, ¿no? Soy muy partidaria de capeas. No. ¿Pero por qué no te gustan las capeas? Primero porque no hay maltrato animal porque no le hay. Pero no me gusta, no me gusta una fiesta así. No sé por qué. No tienes por qué sentirte mal al decirlo. Di lo que piensas. Ahí, no sé, yo veo un peligro alrededor de la vaca también, que quizás a lo mejor no lo vea. O sea, quien lo vive, le gusta la capea, no lo ve como peligro y yo no lo paso bien en ese momento. Entonces yo las capeas casi un poco... O sea, como que no vas. No. Voy solamente el año pasado, sí, por acompañar a mi hija. Y cuando la mayor también, pero poco más. Y luego igual vas el último día a la salve... Voy el rato a la salve y ya está, sí. Vale. Bueno, pues vamos a ir alternando lo que son fiestas con lo que es tu vida profesional. Bueno, has estado trabajando en lo que era la cooperativa Textil, ¿no? Sí, sí. Que, bueno, pues por desgracia también tuvo que cerrarse. Pero luego te has embarcado en una experiencia que te ha hecho ser un artista. Yo no sabía cómo definirte, artista del bordado en fieltro o artesana. ¿Cómo te definirías? Pues yo no sé, quizás artista queda mucho para llegar a ser un artista. Artesana quizás sí, porque intento poner en cada una de las piezas que elaboro, intento poner todo el corazón posible y todo el empeño. Entonces creo que el artesano es una de las ventajas que tiene, que pone todo su cariño en cada una de las piezas que elabora. Para artista todavía me queda. Bueno, yo he dicho lo que es, lo que siento. Dinos un poco cómo empezaste con esta vivencia y cómo te va, si te encuentras satisfecha. Sí, pues como te comentaba antes, mi madre en principio era modista. Y ella, como cualquier madre, pues quería que todas aprendiéramos a hacer las cosas y a aprender a coser y demás. Y una vecina mía, que fue la que me enseñó, estuve allí el verano. Y bueno, fui practicando, fui practicando. Luego ya, bueno, pues hay que ganarse la vida. Y estuve bordando un poco, luego los dejé, entré en la cooperativa. Pero luego ya, una vez que empiezan las niñas el cole y demás, digo, pues hay que trabajar y voy a probar a ver qué tal. Fui practicando y, bueno, no sé cómo, porque no sé cómo toqué el fieltro y a partir de ahí, pues ha sido todo ir rodando y ya está, sí. Y las redes sociales, que también me han ayudado mucho. ¿Y qué características tiene tocar el fieltro? O sea, ¿qué diferencia hay de bordar fieltro a bordar otro tipo de tela? Bueno, pues mira, yo quizás una de las cosas que me caracterizo más por el fieltro es porque es tan bonita las raíces que tenemos y nuestra cultura que hay que llevarla a cualquier momento. Entonces, toda la base del trabajo mío está basada en el traje típico extremeño y utilizo todo el material. El fieltro, evidentemente, es uno de ellos. La lentejuela y el bordado. Entonces, uno esa mezcla, utilizo también telas y lo llevo a diferentes complementos. Para decorar, para complementos de a cualquier edad, bebé, para cualquier cosilla, mascotas... ¿Te ha dado muchas satisfacciones? Sí. ¿Te las está dando? Me las está dando también. En Plasencia gané el premio textil. Fuimos, la verdad, por darme a conocer. Sinceramente, no sabíamos que optábamos a premio. Había allí más bordadoras. Y, de hecho, una de las señoras que estaba allí, present, la recuerdo con mucho cariño porque en un mercado yo me decía, mira, mira lo que hago. Y parece que no me dan buena señal. Y me decía, no te rindas, sigue adelante, sigue adelante, que quedamos pocas. De verdad, no te rindas. Y la cara no la recordaba. Y la tenía de vecina. Y la cara suya no la recordaba. Pero cuando dijeron present, le dije, ahí va, le dije a mi marido. Digo, Luísma, ¿está ahí present? Yo rápidamente fui y me presenté. Me recordaba a ella. Me recordaba como una chica sincera que había ido con toda la verdad del mundo en la mano diciéndole lo que hacía y que no parecía que hubiese mucho futuro la gente. Y me animó y estuvimos allí juntas. Y había más bordadoras y más, sí. Y al día siguiente pasó el jurado y me estuvo haciendo preguntas que cómo se hacía el trabajo mío y demás. Y al poco rato el chico se presentó diciendo que había sido ganadora del premio. Rápido, me he hecho a llorar, me he hecho a llorar. Y le dije a Luísma, digo, llamas tú a mis padres y a los abuelos. Digo, porque no, no, vamos, que no sabía. No sé, he hecho a llorar por eso, por la alegría. Bueno, has nombrado dos veces a Luísma, para quien no le conozca, ¿quién es Luísma? Es mi marido, sí. Sí. ¿Y a lo ver un poco? También me acompaña él ahí dibujando y haciendo montajes. También le toca de vez en cuando echarme una mano y sí. Bueno, como las redes sociales están ahora que echan humo y son además, pues, un escaparate para darte a conocer, yo voy a decir aquí que estás en Facebook como artesanía y bordado del fieltro, ¿no? Bordado con fieltro, sí. Para cualquier persona que nos esté viendo y quiera estar interesado en los trabajos que hace Chari, lo puede ver a través de Facebook, a través de Internet. La verdad es que los trabajos que hace merece la pena verlos porque son preciosos. Y aunque ella diga que no, yo digo que es un arte. Bien, seguimos. ¿Cómo ves las huertas? Bueno, pues yo las sigo viendo vivas. Sigo viendo huertas vivas, pero sigue necesitando un empuje. No sé, no sé, si hay ganas de eso, se preparan unas fiestas muy buenas, por el espíritu que tiene huertas, pero yo creo que necesita un poco también un empuje fuerte. ¿Un empuje fuerte en qué sentido? Quizás, no sé, no sé, no sé cómo decirte, Antonio. Un poco ves la fuerza que hay a la hora de hacer las fiestas, pues ese empuje. Durante el resto del año. Durante el resto del año, intentar que crezca como pueblo y que tenga trabajo. Todas estas cosas que son primordiales a cualquier pueblo. ¿Qué son para ti los amigos? Son muy importantes, sí, son muy importantes, forman parte de la familia, muchas veces, sí. Casi más que la familia, ¿no? Bueno, sí. ¿De política? ¿Me interesa algo de política? Casi siempre me mantengo al margen, casi siempre me suelo mantener al margen. No encajo mucho en muchas ideas políticas porque quizás a lo mejor los pensamientos que yo tengo no encajan con un partido, no sé, no te defino yo ni por uno ni por otro. ¿En cuanto a gustos personales? Pues quizás la sencillez y desde luego rescatar siempre, tener siempre presente cuál es nuestra historia de atrás. Sí, pero como hobby, me refiero como gustos al margen de lo que es para ti el trabajo que realizas. Pues quizás, o sea, la familia primordial. Por ejemplo, te hemos hablado, cuando me sacas a reducir las raíces y me hablas de Extremadura, lógicamente tenemos que estar orgullosos de vivir dentro de unos paisajes que a veces son realmente espectaculares. Y sin ir más lejos, ahora en el otoño, pues tienes unas imágenes, sobre todo en los castañares, que son increíbles, ¿no? Tanto en zonas de Mallorca como si te vas a la zona de Herbás, es a lo que yo me refería. ¿Sales mucho de viaje? ¿Te gusta viajar por ciertos sitios de Extremadura? Sí, quizás somos más de montaña, como se lo puedo decir, más para la parte del norte de Extremadura. O cualquier otra parte, sí. La Vera, la Sierra de Gata. Toda esa zona nos gusta mucho, sí. ¿Qué me definirías de cada una de ellas que te gusta, por lo que te gusta ir allí? Pues, primero, como una paz, no sé, no sé cómo decirte. Y desde luego el verde da una fuerza increíble. Yo digo siempre, cuando salimos y vamos ya por alguna zona donde hay media montaña, que vamos, es una inyección enorme, aunque solamente sea un día, pero es una inyección muy buena la que a mí me da el salir un día a zonas así de verde, de montaña, a monfragüe. Monfragüe da una inyección buenísima, me gusta mucho. Si te voy a hablar de un poquito más lejos, si te hablo de Bosnia, ¿qué te sugiere? Pues Bosnia, fíjate, Bosnia me sugiere otra familia que tenemos allí en común, ¿verdad? Una familia, desde luego, que las tenemos ahí presentes en el corazón y en todo sitio. En todo sitio, en cualquier sitio de la casa puede haber una foto, amigos en Facebook y, bueno, hermanos. Hermanos, además mis niñas las conocen como los tíos de las montañas. Son los tíos de las montañas. Sí, pues, viven ellos en Divichani, pues, Yaiche. Sí. Son pueblos de montaña. De hecho, al lado de Divichani había una estación invernal en el año 97, que fue cuando yo estuve allí, ¿no? Imagino, claro, lógicamente estaba, pues, cerrada y no estaba habilitada porque los estragos de la guerra no habían hecho nada más que empezar a florecer. La guerra había acabado en el 95, me parece, que fueron los acuerdos de paz de Dayton. Y había pasado un año solo después del final de la guerra. Con lo cual, las heridas estaban ahí, pues, muy sangrantes todavía, ¿no? Ver aquello, pues, era ver ciudades y pueblos destruidos completamente. Pero, por eso, la estación invernal estaba como estaba. Bueno, por suerte, el otro día estuve viendo a través de Facebook una iglesia que yo contemplé completamente destruida, que han hecho una iglesia impresionante, la iglesia de San Juan. Y, además, yo me admiro porque es que con la rapidez con la que están saliendo adelante. Sí. Nosotros yo creo que nos costó más cuando la guerra nuestra... Bueno, es que tampoco nos podemos trasladar a esas fechas, ¿no? Si la guerra se acabó en el 39, quizás era también otra época, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que están saliendo adelante y, sobre todo, lo que tú decías, lo que queda, ¿no?, de eso, pues, tus padres han estado allí, Juan Antonio y Bea estuvieron a la boda de Yoso. Sí. Es decir, en cualquier momento pueden venir para acá, no sé, en la... Sí, nosotros tenemos ahí la mosca de atrás de la oreja porque Ivánco, el niño que estuvo con nosotros, siempre está diciendo que cuando venga va a venir de sorpresa. Pues... Que ella tiene ganas de venir y que cuando venga será sorpresa. Sí. Si la última vez que estuvo sí fue así, solamente lo sabía yo, no digas nada, no digas nada. Coincidía que estaba en Canarias trabajando, entonces era más asequible el viaje. Sí, claro. Sí, estuvo aquí, sí. ¿Te gusta tener momentos de soledad? Sí, también. Aunque ya cuando estoy trabajando estoy bastante sola también. Sí. O sea que... Bien un poco, pero me gusta más estar acompañada. ¿Qué te transmite en los momentos de soledad? Ay, pues... No sé si... A lo mejor casi tristeza. Hay ratos que sí, te digo que parece que te apetece, ah, que a gusto un rato sola. Pero yo sí puedo evitar o lo evito. Si tuvieras que dibujar las huertas que tú querrías, ¿cómo lo harías? Es decir, el pueblo de huertas que tú querías. Pues yo lo haría con jardines y lo haría con calles que estuvieran adaptadas a todo el mundo, a todo el mundo independientemente de la capacidad que tenga cada persona. Y el área, pues eso, llena de verde. Yo lo haría... Tendría por todos sitios. Un jardín o... Yo qué sé, me gusta que estuviese... Y que se respetase las huertas antiguas. El diseño de huertas. Lo mismo que te dicen en algunos sitios que tienes que respetar la forma. Y pues igual en huertas. Bueno, has visto que hemos ido hablando y yo creo que... Hemos ido un poco desgranando lo que ha sido tu vida hasta ahora. Vamos a ir acabando porque el tiempo también nos dice cuándo tenemos que terminar. Pero el día de mañana cuando te jubiles, cuando dejes lo que estás haciendo, ¿cómo te gustaría que te recordasen? Pues el día de mañana ojalá pudiera llegar a maestra artesana. Eso para mí sería un orgullo. Poder llegar a ser maestra artesana. Eso es lo que yo quisiera llegar en el día de mi jubilación. Poder ser maestra. Pues yo estoy seguro que lo vas a hacer. Y bueno, y con esto que te digo, con esta premonición, que estoy seguro que vas a ir adelante, ya lo verás, si no, pues nos vamos a ir despidiendo. Yo siempre digo lo mismo a cualquier invitado que está aquí conmigo, pues les digo que se dirija a la cámara que tiene ahí y que invite a todas las personas que nos están viendo, pues para que participen con nosotros en esta fiesta de Huertas de Ánimas. Así que ahí tienes la palabra. Bueno, pues yo animo a todo el mundo a que venga a Huertas y conozca nuestras fiestas y seguro que lo pasarán fenomenal y conocerán a muchísima gente. Podemos presumir de un pueblo abierto y que recoge muy bien al que viene de fuera. Seguro que lo van a pasar bien y por mi parte aquí tienen una amiga. Y salud, salud y que lo pasemos bien y salud para otro año, sí. Bueno, Chari, pues para mí ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, y que vamos, que lo hayáis acordado de mí también, es un elopio, sí. Bueno, pues me ha parecido así y por eso yo creo que también nuestros televidentes al final nos van a decir que el personaje ha sido muy entrañable, muy amable, como siempre eres. Y nada más, lo que tú decías, que tengamos buenas fiestas, salud y ya nos veremos también por allí en más de una vez. Y a vosotros, nada, agradeceros como siempre el estar ahí al otro lado de la pantalla y despedirme hasta mañana en que tendremos el último personaje de Gente de Palofermoso. Hasta mañana. Adiós. Promoción de viviendas de protección oficial. Últimas viviendas a la venta en Belén y Santa Marta de Magasca. Viviendas unifamiliares de 90 metros cuadrados más 25 metros cuadrados de garaje más 8 metros cuadrados de trastero desde 73.138 euros IVA incluido, con subvenciones hasta de 19.000 euros. Viviendas para entregar, consúltanos aunque tengas otra vivienda en propiedad. Información y venta en Urbipexa, Plaza de Obispo Galarza, número 3, Cáceres. Panadería Hermanos Jiménez Donaire les ofrece una amplia variedad de dulces tradicionales para desayunos y meriendas perfectamente elaborados con productos de gran calidad. Boyuelas, bollas, magdalenas, galletas, perrunillas, bollos dormidos, tartas de almendra y brazos de gitano. Y para acompañar la buena mesa de estas fiestas, un excelente pan candeal, resultado de una larga trayectoria profesional. Panadería Hermanos Jiménez Donaire en Huertas de Ánimas, profesionales del buen pan y de los sabrosos dulces artesanos. En Perfect Visions somos especialistas en visión infantil. Por eso aprovecha ahora la vuelta al cole y llévate unas gafas completas por 49,90 euros. Perfect Visions. Churrería El Paseo, les atiende de nuevo en El Paseo Ruiz de Mendoza de Trujillo. Contamos con unas nuevas instalaciones en donde cada mañana seguimos elaborando los tradicionales churros y porras, crujientes, dorados y sabrosos. Usted los podrá saborear en nuestra agradable terraza con café o chocolate o en su propio domicilio. Con el mismo sabor de siempre, Churrería El Paseo. Paseo Ruiz de Mendoza, Trujillo. Salones Bizcocho, cafetería y restaurante. Más de 25 años en el sector de la hostelería. Cuidamos todos los detalles para crear un ambiente acogedor, desde la cafetería en donde ponemos a su disposición una amplia carta de dulces y salados, pasando por nuestro confortable restaurante, con comidas a la carta y menú diario. Asimismo, les ofrecemos salones para bodas y banquetes con capacidad para 500 personas, en donde cualquiera de sus celebraciones resultarán todo un éxito. Además, ya tienen a su disposición nuestra nueva sala treinta y tantos, para sus bailes privados de banquetes, siendo este y la luna de miel en Tenerife, algunos de los fantásticos regalos que les ofrece Salones Bizcocho para la temporada 2013. No lo dudes, si estás preparando tu boda, pásate por Salones Bizcocho, te alegrarás. Y en la Plaza Mayor de Trujillo, el restaurante Bizcocho Plaza les ofrece los mejores platos de la cocina regional y nacional, siempre con el mejor servicio y una altísima calidad en todos nuestros productos, Salones y Restaurante Bizcocho. Teléfono de reservas 927-3205-18 y 927-3220-17. Almacenes Palacios Fernández, más de dos décadas ofreciendo a Trujillo y su comarca productos de primera calidad a un precio más competitivo. Nuestra gama de productos completan todo lo necesario para la realización de cualquier obra o mejora. ...materiales para la construcción, decoración de jardín, barbacoas, hornos de barro, chimeneas, artesanía de barro, fontanería y saneamientos, mamparas de baño, griferías, accesorios y muebles de baño. Pavimentos y revestimientos de las más prestigiosas marcas. Distribuidor de Jacob de la Font, Roca y Unisán en loza sanitaria. Estamos ampliando nuestro negocio con nuevas instalaciones en polígono Arroyo Caballo para mejorar la calidad de servicio a nuestros clientes. Almacenes Palacios Fernández, Trujillo. En Trujillo le invitamos a conocer World Carb, en donde encontrará todo lo relacionado con el mundo de la caza y la pesca. Para los pescadores le ofrecemos carretes y alarmas, refugios, mochilas, neveras, moquetas, sacaderas, fundas, así como boiles y engodos de varios sabores. Hacemos encargos de productos de caza, aguardos, ropa y todo lo que necesite. En World Carb tenemos precios especiales de apertura, equipos de Car Fishing desde 250 euros, caña mascarrete de Car Fishing desde 70 euros y además regalamos camisetas por una compra superior a 20 euros. Caza y pesca en World Carb, calle Fernández, Trujillo. Peluquería Pilar Martínez, peluquería unisex, abre sus puertas en la calle Nicolás Parejo de Huertas de Ánimas. Últimas tendencias en cortes para jóvenes, precios especiales a jubilados y parados y los lunes precios reducidos para todos. Atendemos a domicilio y trabajamos con cita previa en el teléfono 656-182-305. Peluquería Pilar Martínez, nos avalan nuestra seriedad y profesionalidad. En Huertas de Ánimas, Café Bar Valfermoso. Desayunos y aperitivos todos los días, comidas de encargo y raciones de todo tipo. Pruebe nuestras especialidades en moraga, oreja, tostas y bocadillos. El mejor ambiente de fiestas en Café Bar Valfermoso. Construcciones Melo del Carmen. Ponemos a su disposición un equipo de profesionales para llevar a cabo cualquier tipo de obra. Naves industriales, casa, chalet. En Construcciones Melo del Carmen también llevamos a cabo rehabilitaciones y reformas, cuidando al máximo todos los detalles. Construcciones Melo del Carmen. Les garantiza seriedad y profesionalidad en nuestros trabajos. Teléfonos 927-3204-35 y 927-3229-41. En Huertas de Ánimas. Euro 100 ya tiene preparada la campaña escolar 2012. Como siempre intentando ofrecerles los precios más bajos. Disponemos de todo el material necesario para la vuelta al cole. Todo tipo de cuadernos en pasta dura, polipropileno, lamela, cuadrovía. Todas las marcas en ceras, lápices, rotuladores, bolígrafos y como no, un amplio surtido en portatodo, plumiers y mochilas de tus licencias y marcas favoritas a precios muy interesantes. En Euro 100 también podrás encontrar todo para la casa. Homenaje, limpieza, droguería, cristal, textil, juguetes y papelería. Euro 100. Su tienda amiga les agradece su confianza. Euro 100 Calle Cruces, Trujillo. Promoción de viviendas del programa especial. Últimas viviendas a la venta en Trujillo. Viviendas en bloque de 80 metros cuadrados más garaje, 66.008 euros IVA incluido. Apartamentos de 60 metros cuadrados más garaje desde 51.345,45 euros. Viviendas para entregar. Consultanos aunque tengas otra vivienda en propiedad. Información y venta en Urbipexa. Plaza de Obispo Galarza número 3, Cáceres. Andrés Porras e hijos, IDEA Trujillo, muebles y electrodomésticos. Escuche nuestras importantes ofertas. LED 22 pulgadas Full HD, 179 euros. LED 32 pulgadas Samsung, 299 euros. LED 42 pulgadas Sony Full HD, 499 euros. Lote 3 sartenes San Ignacio por 14,99 euros. Y las nuevas sartenes cerámicas desde 9,99 euros. Cocina sana, cocina sin aceite. Andrés Porras e hijos, en Trujillo y Cañamero. LED 32 pulgadas Samsung, 299 euros. 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 Gracias por ver el video. Yo soy Minerva, tengo 19 años y también soy una de las damas juveniles. Miriam, ¿cómo te dieron la noticia? ¿Cómo te enteraste? Pues que mi madre me lo dijo y que me puse muy contenta. A mí me llamó mi madre porque yo estaba estudiando todavía afuera y me dijo que habían venido los de la Asociación de Vecinos que si quería ser dama. Que si no me importaba, yo encantada pues dije que sí, que sin problema ninguno. Es algo que, bueno, para ti además no es nuevo. No, fui dama de pequeña y la verdad es que siempre no me hubiese importado repetir y por lo menos, pues mira, este año pues repetí. ¿Siempre pensabas que cuando te llegara la edad también ibas a ser dama juvenil? Hombre, pensarlo no lo piensas porque son muchas chicas las que hay en el pueblo así de la edad parecida, pero siempre te queda la esperanza de decir, a lo mejor este año soy yo. Pues este año me llevó a la alegría. ¿Te pusiste nerviosa, Miriam, cuando te lo dijo tu madre? Sí. Sí. ¿Qué pensaste en ese momento? Porque... No sé que me tocaba reina o dama. Sí. ¿Y tú qué querías mejor? Dama. Dama. Así que estás muy contenta, ¿no? Me ha tocado dama. Claro. Pues la verdad es que al principio cuando me lo dijeron muy nerviosa no es que me pusiese porque, bueno, como ya lo he vivido desde pequeña, hombre, un poco de nerviosismo siempre tienes. Pero ya según se van acercando las fiestas ya sí que vas teniendo ahí una cosilla en el estómago porque... Sí, pero me alegro. Porque ya con 19 años cuando te plantean ser dama o reina, ¿qué piensas? ¿Qué pasa por tu cabeza? Pues es que es muy distinto porque cuando fiestas pequeña te llevan de un lado a otro y no lo vives tanto, pero ahora es que lo vives realmente y se vive de una manera distinta a la que puedes vivirlo siendo... sin ser dama, vamos. ¿Qué es la...? ¿Cuáles son las cosas que más te gustan? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿De la fiesta? No, de lo que tú haces. A dónde te gusta ir, de vacaciones, lo que te gusta comer... Lo de vacaciones me gusta ir a Málaga. A la playita, sí. ¿Y la comida que más te gusta? La sopita. Ah, qué bien. ¿Y a qué juegas? A la Wii. Ah, ¿y en la calle no? ¿No juegas en la calle con tus amigas? Sí. Un poco también, ¿no? Sí, sí, por aquí. Vamos a ver qué nos cuenta Minerva de sus aficiones. Bueno, pues ya aficiones, las fotografías sobre todo, cada vez que puedo me escapo a cualquier lado a hacer fotos y salir con mis amigos, andar también me gusta mucho y dibujar también me gusta. Bueno, y tanto hacer fotos como que me las hagan a mí. Me encanta que a lo mejor me digan mis amigos, venga, ¿qué te llevas de fotos? Y se pongan a hacerme fotos, la verdad es que también me gusta. ¿Te gusta posar? Sí, me da mucha vergüenza, pero al principio, luego ya se me pasa. Pues ahora vas a disfrutar de lo lindo, ¿no? Sí, este año sí. ¿Y qué cosas sueles tú fotografiar? Pues me encanta fotografiar a las personas, pero sobre todo a los niños. Porque me parece que son súper naturales y que no te posan, siempre están como si no tuvieses una cámara delante. O sea, el problema de los niños es que muchas veces tienes que saber cómo hacerlo, porque claro, al ser menores de edad pues tienen sus complicaciones. Tienes sus riesgos, sus problemas, sí. ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? Profesora. ¿Ah, sí? ¿Te gusta ir entonces mucho al cole? Un poquito. ¿Te lo pasas bien? Sí. ¿Quién es tu profe? Merche. Merche. ¿Y no te riñe mucho ni nada, no? No. ¿Te portas bien en clase? Sí. ¿Y a ti te gustaría ser una profesora como Merche? Sí. Pues me gustaría trabajar en una revista de fotografía de moda o en el cine, me daría igual, porque son dos tipos de fotografía que me gustan. No me gustaría quedarme en boda, bautiza y comunión. Que si me quedo, pues mira, algo es, pero me gustaría hacer publicidad. Y algo más arriesgado, hasta ir de enviado especial a ser fotógrafo de guerra, por ejemplo. La verdad es que estaría bien, porque mostrar cosas que la gente no puede ver normalmente, pues sí que me gusta, pero es que luego después tienes mucha censura y arriesgarte para que luego después te arriesgues a que no te publiquen las fotografías y la gente no las pueda ver, pues tampoco es plan. ¿Has hecho ya alguna fotografía de la que te sientas orgullosa? Sí, el año pasado gané el primer premio contra el racismo y la xenofobia. Aquí en Extremadura estuve en la gala de los premios y la verdad que muy bien. Estaban tres niñas jugando a piedra, papel o tijera y cada una tenía un símbolo distinto y cada niña tenía una raza distinta y cada una tenía un símbolo distinto en plan de que nadie ganaba ni pierde, que en el juego de razas pues todo el mundo es igual. La verdad es que me sorprendió ganar porque no me lo esperaba. Tú fuiste dama infantil. ¿Qué recuerdas de aquellas fiestas? Pues la verdad es que me lo pasé súper bien. Lo que más me gustó fue la tuna porque la verdad siempre me han dicho es muy bonito, es muy bonito, pero el hecho de que te vengan a cantar a ti en mitad de la noche la verdad es que te llena. A mí fue lo que más me gustó. Pero no cambiaría nada, me gustó todo. Todos son buenos recuerdos, no tengo ninguno mal. ¿En ese sentido qué le puedes decir a Miriam? Pues que seguro que se lo pasa muy bien y que aproveche porque luego las fiestas se pasan muy rápido. Entonces que aproveche cada momento porque seguro que se lo pasa súper bien. Y tú Miriam, ¿cómo crees que van a ser estas fiestas para ti? Muy divertidas. ¿Sí? ¿Has empezado ya a vivir las fiestas un poco? Sí. ¿Te han empezado a regalar cosas, a preparar los trajes, todo eso? ¿Sí? ¿Y ya lo tienes todo listo? Sí. ¿Te han hecho algún regalito que te haya hecho mucha ilusión? Una carpeta de un monstruo, una estrecha de un monstruo, una vela de un monstruo, una boli de un monstruo. ¿Todo de los monstruo? Sí. ¿Y trajes iguales también de los monstruos? No, los trajes no. ¿Y para ti, Minerva, estas fiestas, cómo crees que van a ser? Pues yo creo que van a ser únicas porque se vive de manera distinta y entonces puedes aprovecharla lo máximo y a todos los actos que se pueda ir, pues ahí estaremos. Y os invitamos a todos a que vayáis que seguro que lo pasáis bien. Por supuesto. ¿Y vas a recordar a alguien o algo en especial en esta fiesta? Hombre, en especial en las fiestas te recuerda a toda la familia, a todos los amigos, porque siempre en momentos así te gusta tener a tu gente cerca. Y la verdad es que en la medida en que cabe voy a tener a la gente cerca. O sea, que te van a faltar pocos. Sí, la verdad. En esa afortunada. Sí. Claro que sí. Miriam, ¿qué te gusta más de las fiestas? ¿Volatuna? Sí. ¿A qué hora te han dicho que te van a ir a rondar? A las once. A las once, no. Más tarde. A las doce, a las doce. Por lo menos, ¿verdad? Ajá. O sea, que vas a estar despierta, esperando. Sí. Sí, sí. Claro que sí. ¿Soy de peña? ¿Eres de peña, Miriam? No. No. ¿Y tú, Minerva? Yo sí, yo hago peña con los haquimazos. Digamos, la mayoría de las fiestas siempre las hacemos en Trujillo, pero luego al final siempre acabamos viniendo para la huerta y hacemos la misma peña en los dos lados. Pues son distintas. Para mí las fiestas de la huerta son las de las huertas, pero así no por eso me lo paso mejor o peor. Son distintas y en las dos vives lo mejor que puedes. Si no tienes peña, sales con papá y mamá, ¿no? Sí. ¿Y con tus amigas también a veces? Sí. ¿Qué haces en los días de las fiestas? Pues que... A ver... Salgo con mi familia. Sí. ¿Vas a los cabezudos? ¿Te gustan los cabezudos? Un poquito. ¿Un poquito de miedo? ¿Nos da un poquito de miedo? Sí. ¿Y de los cohetes? No, no. No, tampoco, ¿no? Pero las albes sí te gustan, ¿no? Sí. ¿Y te las sabes? No. Pues tienes que ensayar y aprendértela, ¿eh? Que hay que cantarla estos días. ¿Eh, Miriam? Bueno, Minebro, ¿a vosotros qué soleis hacer estos días de fiesta? Pues estos días está todo el mundo en la calle. En casa la verdad es que se pisa poco. Y nada, me reparto entre la familia y los amigos porque también me gusta estar con la familia porque son días en que nos juntamos todos y hay que aprovecharlo. ¿Comes fuera? Comemos fuera, las capeas. Yo no soy muy partidaria de las capeas, pero a la subida sí que me voy con mis amigas. No me quedan otras porque me arrastran hasta allí, pero bueno. Pues este año las vas a tener que... Este año no te da otras. Que soportar así, entre comillas, ¿no? Sí. Este año la verdad es que voy por mi abuelo porque a mi abuelo siempre le gustaban mucho las fiestas de las huertas y me decía siempre a ver si me las grabas y me las subes, pero siempre me daba mucho miedo y no iba nunca. Y este año pues habrá que ir por él, aunque sea. Miriam, ¿un deseo? Porque me llevaran a... A Badajoz. Porque allí disfruté mucho. Y te gustaría que volvieran a llevarte a Badajoz. Bueno, pues seguro que te llevan pronto. No, hombre, si tengo que pedir un deseo, pues... Es que dicen que no se dicen, entonces yo prefiero mantenerlo callado. Pues diga, ¿algún hombre? Bueno, pues... Que siempre se desean más de una cosa, ¿no? Sí, hombre. Pues desearía que, hombre, la gente que viniese a estas fiestas lo pasase bien y que viviésemos las fiestas como se merecen. Que vengan a las fiestas, ¿no? Que vengan a las fiestas, que disfruten mucho. Que todo el mundo que pueda que venga, que no se va a arrepentir, porque se viven bien. No se van a arrepentir si vienen, así que sin dudarlo, que vengan todos para acá. Sin duda. Me llamo Lourdes, tengo 7 años y soy dama. Me llamo Mare del Rosario, tengo 18 años y soy dama. ¿Cómo te dieron la noticia, Lourdes? ¿Cómo fue? Pues... Mi madre me lo dijo y luego vinieron los de la comisión. ¿Y qué pasa cuando te lo dijo tu madre? Como es que me te enseñé a Moca Ya. Moca Ya. ¿Por qué? ¿Por qué era eso? Que me gustaba muy contenta. Claro, porque a mí alguien me ha dicho que tú desde muy pequeñita siempre querías ser dama de las fiestas, ¿no? Sí. Y que hasta ensayabas. A ver, cuéntame, ¿qué hacías? Ensayabas. ¿Y cómo ensayabas? ¿Te ponías un vestido, una banda y hasta un ramo de flores? Sí. Así que ahora estarás contentísima, ¿no? Sí. Pues nada, dos miembros de la asociación vinieron a preguntarme que si quería ser dama y encantada de la vida, dije que sí. Muy contenta, muy contenta. Muchísima ilusión, tenía muchísimas ganas de ser dama y muy contenta. A ver, ¿a ti qué te gusta hacer? Sí, qué guay. Buenas, hola. Hola. ¿Chico? ¿Qué guay? 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 Pues salir con mis amigas, en la asociación Cantar, Bailar y también estoy en la asociación juvenil, que es lo de el tiempo libre y eso. Y me gusta mucho ayudar y hacer que los niños se lo pasen muy bien. ¿Qué le gustaría hacer a Lourdes cuando sea mayor? Veterinaria. Anda, ¿y eso? ¿Te gustan los animales? Sí. Sí. Para curar a todos los animales, ¿no? Claro. Pues educadora social. ¿Has empezado a hacer eso? No, no, estoy en segundo de bachillerato todavía. Ah, ¿qué estás en segundo de bachillerato todavía? Sí. Pues, no sé, me gustaría estar en un instituto con los niños y eso. Seguro que lo consigues. Hemos dicho, fuiste dama infantil y tienes algún recuerdo de aquellas fiestas, ¿te acuerdas perfectamente de cuando fuiste dama infantil? Pues sí, mira, me acuerdo... Pues escúchala, Lourdes. Sí. Me acuerdo mucho cuando la tuna vino a mi casa, porque mi padre, como es tú, esa noche me preparó una canción especial y me cantó una emisora. Qué bonita, ¿no? Sí. Bueno, este año seguro que hace poco más, ¿no? Pues no sé. Por lo que dice él, no, pero no sé, no sé. No creo que este año me la cante. No sé, a lo mejor es sorpresa, no sé. Exactamente. ¿Cómo crees que te lo vas a pasar? Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te han dicho que tienes que hacer todos estos días? Ir a las capegas, echarnos en siesta un rato. Claro, porque si no, no aguantas por la noche, ¿no? Claro. Porque tú, ¿a qué hora te acuestas todos los días? Lourdes. No sé, alguna me deja de 10, otra me deja de la noche. ¡Hala, qué tarde! Bueno, pero es que ahora en las fiestas hay que acostarse mucho más tarde todavía, ¿no? Sí. ¿Y para ti, María del Rosario, cómo van a pasar estas fiestas? Yo creo que inolvidables. Sí. Desde el principio hasta el final, ¿no? Sí, yo creo que sí, que no se van a olvidar la vida. ¿Ya están todas las cosas preparadas? Sí, yo ya lo tengo todo más que para ponérmelo y ya está. ¿Hay una diferencia de cuando ahora te miras al espejo con los trajes que vas a llevar, aquellos trajes que te pusiste de pequeñita? Sí, sí, la verdad es que se nota. Porque de chica, no sé, estás como... Ahora es como más especial, que lo vives más y te das cuenta de más cosas. ¿Y tus padres qué te dicen cuando te ven con el traje? ¿Te han visto ya? Sí, sí. No, mi padre no lo ha querido ver. Mi padre está esperando esos días. Pero nada, mi madre y mi hermana que sí lo han visto, nada. ¿Vos qué van a decir? ¿Te acompañará él al escenario? Sí, el primer día sí. O sea, que se va a llevar la sorpresa, como las novias. Sí, sí, algo ha oído, pero no lo ha querido ver. ¿Tú, Lourdes? Ya tienes todos los trajes preparados y todo. ¿Y quién te va a acompañar? ¿Quién va a ser tu acompañante? José Luis. Sí. Le quieres tú mucho a José Luis. María Rosario, como fuiste reina infantil, ¿le puedes decir a Lourdes, le puedes contar un poco cómo fueron aquellas fiestas? Pues que se lo va a pasar muy bien y que con las niñas, con las damas también, pues haces una amistad que no se vuelva a olvidar. Y no, se va a pasar muy bien. ¿Tú vas a recordar a alguien especial estos días de fiesta? Sí, hombre, se recuerda. ¿Qué os gusta más de la fiesta, Lourdes? ¿A ti qué te gusta más? Me tiene la propia cuestión. No, verdad, lo tiene bien claro, ¿verdad? Sí. No te pondrás nerviosa, ¿no? Cuando subas las escaleras, a ver si te vas a caer. No. No, claro que no. ¿Y a ti, María Rosario? Pues la tuna y la entrada a la Virgen, en la iglesia. Eso es algo que... Es muy emotivo. ...mueve, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quitaríais o cambiaríais alguna cosa? Lourdes, ¿a ti hay algo que no te guste nada, nada? No. ¿Te gusta todo? Sí. ¿Y a ti? Todo. ¿También? Sí. ¿Pertenecéis a alguna peña? Sí. ¿Tú tienes peña? Ah, que es muy pequeña todavía, Lourdes. ¿Pero te gusta ver a las peñas? Sí. Sí. Yo sí, yo sí. ¿Tú seguro que sí? Vamos. Sí, a la peña de seguiremos pensando. Sí, ¿de qué? Todavía, todavía seguimos pensando. Sí, sí. Bueno, ¿y qué hacéis estos días con la peña? Pues disfrutar a tope, todas juntas. Y pasárnoslo genial. ¿Y tú, Lourdes, qué haces los días de fiesta antes de ser dama? ¿Eh? ¿Los otros años qué hacía? Salí a comer y el primer día de novena lo hacemos todo el año y nos vamos a comer. Nos vamos a cenar. Qué bien, qué bien. Oye, ¿y tienes algún deseo, Lourdes, que te gustaría que te pasara alguna cosa, que se te cumpliera un deseo? Que me compraron muchas cosas. Sí. Pero, pero se te ha cumplido un deseo muy bonito, ¿eh? Sí. ¿Y qué cosa crees? ¿Qué ha sido ese deseo? ¿Eh? El de ser dama, ¿no, Lourdes? Pues no, no sé, ahora, no sé, hay muchos, pero no sé. Cualquier cosa que venga, ¿no? Sí. Bueno, claro. Sí, sí, no, malas no. Por supuesto. Y un mensaje para los que nos están viendo. Lourdes, ¿qué dirías a toda la gente? Que se lo pasaran bien. La dama juvenil, ¿qué nos dirías? Que se lo pasen muy bien y que disfruten a tope la fiesta. Me llamo Nadia Abacali, tengo 7 años y soy dama infantil. Yo me llamo Paloma López, tengo 17 años y soy dama juvenil. Oye, ¿cómo os dieron la noticia de que ibas a ser dama? A ver, cuéntalo. Pues un día volví de cole y en el coche mi madre me lo dijo. Pero no estabas aquí, ¿no? Sí, estaba aquí. ¿Estabas aquí en Huerta? Sí. ¿Tú vives aquí? No. ¿Dónde vives? En Calpe. Vives en Calpe. ¿Y qué es más bonito, Calpe o Huerta? Igual. A mí me lo dijeron el día de las graduaciones del instituto, que me llamó mi madre por teléfono porque yo no estaba, pero me vinieron a elegir y como a mí se ve que me hacía muchísima ilusión, pues dijo que sí. Que también fuiste dama infantil, ¿no? Sí, en el 2002. O sea, que la experiencia fue buena. Muy buena. ¿Y querías repetir ahora? Que te pusiste nerviosa, contenta. Contenta. Muy contenta. Sí, muy contenta. ¿Tú lo habías pensado antes? No. Si te llamara, me gustó. ¿Nunca habías dicho, yo quiero ser dama? No. ¿No? Pero Paloma sí, ¿no? Yo sí, yo llevaba todo el año. Nada más que diciendo, a ver si me eligen, por Dios, porque como veamos muchachos de mi edad y eso, digo, ay, verás cómo no me llaman, pero va, fue una alegría. Que este año había muchas jóvenes en Huerta. Sí. Muchas jóvenes de entre 18 años, por ahí. Sí. Y además que querían serlo también. También. Qué bien, ¿no? Es más suerte. Sí, para mí, vamos. ¿Qué cosas os gustan hacer? Juntar a patinetes y hacer notaciones, el ritmo. Y surto. ¿También? Y carpes. ¿No te dan miedo las olas? No. ¿No? ¿Cómo se coge bien una ola? Pues esperas a que venga y cuando venga, por la mitad te levantas y te pones de pie. Sobre todo estar con mis amigos y salir por ahí. No sé. Nadia, ¿qué te gustaría a ti ser cuando seas mayor? Profesora. ¿Profesora? Sí. ¿Y paloma? Yo si puede ser, me gustaría ser psicóloga. ¿Te gusta estudiar un poco a las personas? Sí. Y escucharlas y todo. Sí. Como decimos, fuiste dama infantil. ¿Te acuerdas un poco de cómo fueron aquellas fiestas? Cuando más me acuerdo es de la tuna, porque me lo pasé muy bien. Era los primeros días que mi madre me dejaba tener a las amigas que se vinieran a casa a dormir. Y también el día de la procesión, que fue muy larga, y yo pensaba, digo, madre mía, no se acaba. Pero, vamos, lo disfruté mucho. Y los cabezudos, que lo pasé fatal, porque me dan muchísimo miedo. A mí también, pero ya no. ¿A ti también te dan miedo, Nadia? Pero ya no. Ya no. O sea que el sábado vas a ir a los cabezudos, ¿no? ¿Qué cosas has hecho ya antes de que lleguen los días principales? Ir a la novena, los vestidos, los zapatos. Madre mía. ¿Ya está todo comprado y preparado? Sí. Yo he hecho ya de todo. Tengo, empecé a preparar los vestidos, porque las demás compañeras me dijeron que ya lo tenían todo y yo no había llegado a mirar nada. Así que me quedé con una preocupación y nada, al día siguiente fui, los elegí, y todas las cosas de la tuna y todo. ¿En un día lo preparaste todo? En dos. Madre mía, eso sí que ha sido correr, ¿no? Bueno, a ver, Nadia, ¿qué es lo más te gusta de las fiestas? Las cafeas y la tuna. A mí lo que más me gusta es la tuna, sobre todo, y el domingo cuando entraba Virgen en la iglesia. ¿Qué pasa por...? De todo, de todo. ¿Y te haríais algo, cambiaríais algo de las fiestas? No. ¿No? ¿Todo te gusta a Nadia? Sí. ¿Ninguna cosa hay por ahí...? La procesión revo. ¿Revo? Porque es un poco larga, ¿no? Sí. Claro. Yo tampoco cambiaría nada. Para mí son geniales las fiestas. ¿Soy de peña? ¿Tenéis peña? Yo no. Yo... Llevamos unos años que no nos hacíamos camisetas... Por pereza, yo creo, pero este año ya no la hemos hecho. ¿Y cómo llamáis? La Corraleja. La Corraleja, ¿y ese nombre de dónde viene? Porque es un barrio donde nos hemos criado los amigos. Bueno, ¿y qué tenéis pensado hacer estos días? Ahora ya que habéis vuelto a poner en activo. Lo que se suele hacer siempre, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues subir a las capeas, bajar a borde, volver a subir, venir a la carpa, volver a bajar. Lo de siempre. Sí. ¿Y tú, Nadia, qué vas a hacer estos días? Yo creo que voy a salir con mi familia. Claro. ¿Sois muchos? Sí. ¿Tienes hermanos? Uno. Uno. ¿Y qué? ¿Te llevas bien con él? Nuevo. ¿Cuántos años tiene tu hermana? Nueve. Claro. ¿Y por qué discutir con él? ¿Por qué cosas? Yo hoy estaba en el baño, él ha entrado y me ha llamado y me ha dicho, ¿qué te pasa, bro? Eso me ha dicho mi hermano y me ha dado los puñetazos en la cabeza. Ay, Dios mío. Por eso rego. O sea que no te va a acompañar él. Sí. Ah, al final... Me acompaña, pero también mi primo. Ah, un día cada uno. Sí. ¿Ves cómo no te llevas tan mal con él? Ni él contigo. A ratos. A ratos. Las cosas de los hermanos, ¿verdad? A ratos. Claro. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué te gustaría? Volar. ¿Volar? Sí. ¿Y eso? Porque me gusta ver el cielo y estar por el aire. Sobre todo que se acabe la crisis que hay. Y luego ya, no sé, llegando más a la fiesta y centrándome, que si puede ser, no nos llevas ningún día. Claro. Eso es un buen deseo. Porque vamos. Bueno, pues un mensaje para todos. Yo primero. ¿Yo primero? Sí. Pues que se lo pasen todos muy bien en la fiesta y los que sean de fuera que vengan a disfrutarla. Que aquí no se mire a nadie raro porque sea de fuera. Y nada, eso, que vengan. Que pasen... Buenas fiestas. Eso. Me llamo Esther Mendoza de Rosa, tengo ocho años y soy mamá. Yo me llamo Lidia Gil Díaz, tengo dieciocho años y soy dama de las fiestas juveniles. Hola, muy bien. Esther, ¿cómo te enteraste tú? ¿Cómo te dieron la noticia? Fueron a mi casa. Sí. ¿Y quién estaba en tu casa? La comisión. ¿Y tú estabas en casa? Con mi prima. ¿Y te acuerdas? ¿Te acuerdas de qué te dijeron? A ver, dime. Que si quería ser dama o reina de las fiestas. Estábamos comiendo un día y mi madre me dijo que de parte de la asociación que si yo quería ser dama y dije que sí. Bueno. Que me gustaba mucho y si quería ser. ¿Cómo recibisteis esa noticia? Con mucha alegría. Porque de siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver relacionado con las damas, las fiestas, así que yo encantaba. De hecho, tú fuiste ya dama infantil. Sí, en el 2003. ¿Nos puedes decir, Esther, a ti qué cosas te gustan hacer? Hacer los deberes, no sé, cuando los termino. Jugarme en la tele, hacer deberes para aprender más. Mis aficiones son salir con mis amigas, cuando tengo tiempo ya por los estudios, leer algunos libros, no sé hacer un poco de deporte, sobre todo ciclismo, que antes practicaba este deporte y de vez en cuando ir a dar una vuelta no viene nada más. Claro, has tenido que dejar la bicicleta, ¿no? Sí, lo dejé hace tres años, ya porque iba a meter en estudios más superiores, entonces el entrenamiento diario tenía que ser con más horas y no podía comenzar todas las cosas. Sí, yo acabé este año ya y quería hacer educación infantil y todo lo que tuviese que estar relacionado con los niños, primaria, pero al final, no sé por qué, me he metido en turismo. Este es el primer año de turismo aquí en el Turgal, en un módulo. Pero estás contenta, ¿no? Sí, sí, me aumenta todo muy bien. Hemos dicho antes que fuiste dama infantil y recuerdas un poco aquellas fiestas. Sí, muy especiales. Escúchala, Esther, que verás la de cosas que hacías. Yo, bueno, siempre me gustó y cuando me lo dijeron que vino la comisión, pues me puse muy contenta y lo que más recuerdo fue la tuna y cuando me pusieron la banda de saludo de la fiesta, porque era una de las cosas que más yo se me hacía. También la entrada de la virgen, que es una de las cosas que más me gusta de las fiestas. Y bueno, todo en general me gusta, pero lo que más destaco es la tuna y en esa fiesta cuando me pusieron la banda. La banda, ¿no? Sí, ¿y tú cómo crees, Esther, que van a hacer estas fiestas? ¿A ti qué crees tú que es lo que más te va a gustar de todo? La tuna. La tuna. Sí. ¿Les vas a pedir alguna canción a la tuna? No sé. La que ellos te quieran cantar, ¿verdad? ¿Y crees que vas a poder aguantar despierta hasta que lleguen? Bueno. Ya veremos, ¿no? ¿Y estas fiestas tú, Lidia, cómo las ves? Yo las veo muy bien. ¿Qué esperas de ellas? Pues disfrutar al máximo, porque aunque sean iguales siempre, lo de ser dama solo ya es la última vez que le puedo disfrutar, así que a disfrutarlas a tope y dar, vamos, todo. Por las fiestas y todo. ¿Vas a recordar a alguien en estas fiestas? ¿En la tuna? Pero no, no voy a decir. Que lo escuche ya a su imaginar a quien. Muy bien. Así que es chiquitín y ya está. Ya la gente sabe a quien me está de menos ese día, pero bueno, no pasa nada. Muy bien. ¿Y a ti qué te gusta más de las fiestas, Esther? De los otros años que has estado aquí en ellas. Pues como mi vecina fue reina de las fiestas, yo ya sé cómo es la tuna, entonces la tuna. Eso es lo que más te crees que te va a gustar. Bueno, pero cuando subas al escenario, que ya está, mira, ya está ahí montado, estamos ahora mismo en la plaza y ahí estamos viendo el escenario. ¿Ese día te va a gustar mucho, oye, sí? ¿Lo tienes ya todo preparado, Esther? Creo que sí. Sí, los trajes. ¿Cuántos trajes tienes? Dos. Dos. ¿Y te gustan? ¿Son bonitos? Sí, pero bueno, hay uno que me pica un poco. ¿Un poco? Ay, vaya. ¿Y a ti qué más te gusta de las fiestas, Lidia? ¿Qué más me gusta? La tuna, porque esa noche, vamos, para todas es muy especial. Luego la entrada de la virgen, es algo, no sé, muy, para mí muy bonito. Y todo más, las capeas, todo. Además, me gusta todo. Es algo que has ido manteniendo desde pequeñita, ¿eh? Sí. Sí, sí. ¿Lo tenías muy claro? De siempre me ha gustado. La tuna y la entrada de la virgen, lo que más voy a recordar. ¿Hay algo que a ti no te guste de las fiestas, Esther, que quitarías o que cambiarías? No, ¿te gusta todo? Todo. ¿Y a ti, Lidia? Me gusta todo. Lo que sí digo es que, por ejemplo, toda la gente ha participado muchísimo en todos los actos que hay, tantos torneos, juegos y de todo, pero sigue habiendo peñas que no participan. Y solo por el simple hecho de estar con toda la gente y pasar un rato agradable, desde aquí animo a todas las peñas que no participan que el año que viene que se apunten porque te lo pasas muy bien. Bueno, doy por el hecho que tú tienes peña. Sí. ¿Y cómo se llamaba tu peña? El desacuerdo. El desacuerdo. Sí. ¿Cómo surgió ese nombre? Por no ponerlo de acuerdo. Éramos muchas las peñas, que uno que se este nombre, otro que otro, también propusieron ese nombre y dijimos, bueno, pues creo que fue a votación, no me acuerdo muy bien. Y al final decidimos ese y con eso seguimos y espero seguir. ¿Es la mejor manera de pasarlo bien en las fiestas con una peña? Sí, lo que pasa aquí en las huertas, aunque haya muchas peñas, entre todas nos llevamos bien. O sea que estamos siempre muy unidos y eso es muy agradable. Importante, claro. Sí, sí. ¿Y tú tienes peña, Esther? No. Tengo una de mi hermano y otra de un amigo. ¿Y qué soléis hacer estos días? ¿Eh? Esther, ¿qué hacéis los días de fiesta? El año pasado me pinté todo el cuerpo con la peña de mi hermano, porque ahí ya eran más pequeños y me dejaron. Iban a estar en huertas, pero este año van a estar por ahí, van a estar en Trujillo, aquí. Bueno, ya prácticamente empezamos con el concurso cultural, luego ya cuando empiezan ya las capeas, salimos por la mañana, vamos a las capeas, comemos toda la gente por ahí, luego vamos a borde, volvemos a las capeas y así sucesivamente todos los días. ¿Qué te gustaría que te pasara en la vida? ¿Qué deseo tienes? ¿Qué cosa te gustaría más? No sé. ¿Hacer algún viaje, convertirte en algo? ¿Un viaje? ¿A dónde te gustaría viajar? No sé. Pero sí que te gustaría comerte un buen plato de patatas fritas con un filete, ¿no? Eso sí. ¿Eh? ¿Y tú, Lidia? Pues no sé, viajar a algún país donde haya algunas arquitecturas antiguas, como por ejemplo Egipto, porque me gustaban mucho esas culturas antiguas y nada, que todo el mundo se ve muy bien y que no haya tantos problemas fuera de España, además países pobres. Ojalá, ojalá. Bueno, y ahora llegamos a ese mensaje que yo quiero que dejéis aquí para todos los que nos están viendo. ¿Tú qué dirías a la gente para estas fiestas, Esther? ¿Qué les dirías? ¿Eh? Mira a la cámara y díselo. Que se vengan para acá, que se lo pueda salir a todo el mundo, ¿no? ¿Eh? ¿No se lo quieres decir tú, Esther? Venga, dilo tú. Bueno, Lidia, dilo tú por las dos. Bueno, pues yo creo que ahí lo hacemos de acuerdo, que toda la gente se lo pase muy bien, tanto la gente que venga de fuera como de las huertas, sabiendo de uno lo que hace y que, nada, que disfrute muchísimo porque todos los actos que va a haber, torneo en juego, han sido el esfuerzo de muchísimas personas durante un año, tanto montar la plaza, todas las cosas, y creo que eso al final tiene sus recompensas y si toda la gente lo hacemos agradable, creo que es satisfactorio. Hola, me llamo Carla, tengo 7 años y soy reina de las fiestas. Me llamo Erika Moreno Bravo, tengo 18 años y soy reina de las fiestas. Carla, ¿a ti cómo te dieron las noticias? ¿Cómo te enteraste? Gracias a lo de las comisiones. Sí. ¿Qué hicieron? ¿Fueron a tu casa o cómo? Fueron a mi casa y me dijeron que iba a ser dama de las fiestas. Sí. Y luego, cuando en la presentación, en el sorteo, me tocó a mi reina de las fiestas. ¿Y qué pasó? Que me tocó a mí y... Pero te pusiste contenta o nerviosa. Muy nerviosa. Sí, pero muy contenta también, ¿no? Sí, también muy contenta. Claro. Primero me lo dijo Nadia, una de las damas, porque no podía aguantar a decírmelo. El secreto. Y entonces me lo dijo. Me lo digo. Y a ti te querían dar una sorpresa y te fastidió la sorpresa. Pero te pusiste contenta, ¿no? Sí. Claro. Yo vinieron algunos miembros de la hermandad, de la Virgen del Rosario, a mi casa a preguntarme si quería ser dama. Y yo dije que, por supuesto, mi madre no estaba muy de acuerdo, pero al final accedió y ya fui dama. ¿Y por qué no estabas de acuerdo si tú fuiste dama infantil también? Porque decía que era mucho, que empezaba con la universidad y eso, pero al final ha cedido y aquí estoy. Contenta, ¿no? Muy contenta. ¿Pensabas en algún momento que podías ser la reina de las fiestas? En ningún momento. Yo cualquiera de mis compañeras, pero yo nunca. Así que ese momento también, ¿cómo fue? Inolvidable. Cuando dijeron mi nombre fue una sensación impresionante. Porque en el fondo todas queréis ser reina, ¿no? Claro. Aunque no importe, porque en realidad no importa, pero en el fondo sí, ¿no? Sí. Carla, ¿nos puedes hablar un poco de tus aficiones? ¿Cuáles son las cosas que más te gustan? Leer me gusta mucho. Sí. También me gusta ver la tele, jugar a la Nintendo. También me gusta mucho dibujar. ¿Te gustan muchas cosas? En la hora de la siesta, cuando yo no me duermo a la siesta, me gusta jugar con mis muñecas, con mi casa de muñecas y lo que más hago es dibujar y leer. Para no hacer ruido, ¿verdad? Sí. Claro. ¿Y de la tele cuál es tu programa preferido? Pues Jerónimo Stilton. Yo leo los libros de Jerónimo Stilton, pues lo que más me gusta son los dibujos de Jerónimo Stilton. ¿Y qué cuenta Jerónimo Stilton? Que son misterios que... es un programa que son misterios que resuelve Jerónimo Stilton con su familia, con misterios y eso. Y él es el que dice las noticias. Claro. Mis aficiones, pues montar en bici, sobre todo el deporte en general, y salir con mis amigas. Y bueno, leer y ver la tele. Bueno, eso aquí lo puedes hacer muy bien, ¿no? Sí. Carla, ¿a ti qué te gustaría ser en un futuro cuando seas mayor? A mí me gustaría ser ingeniero como mi padre y mi padre, los que construyen los planos nos para las casas, hacen las cosas en el ordenador y eso. ¿Tú le ayudas alguna vez a hacer algo? Cuando voy a la oficina, bueno, juego con los papeles, con la grapadora. Sí. Lo grapo todo y hacía o formas como por él. Y también que mi padre tiene un equipo de jugada al esto, ¿cómo se llama? ¿Al golf? Al golf. Pues yo pongo una plaquita, tengo dos bolas, pues con el palo las cojo y las tiro. Ajá. Pero, ¿tú ya has pensado cómo, si fueras ingeniero o arquitecto, como tu padre, cómo harías tu casa? No, aún no lo he pensado, pero seguro que lo haría muy grande y con una piscina y eso. Claro, muy bonita, ¿verdad? Pues vamos a conocer también, a ver qué le gustaría ser ya mismo, en un futuro muy próximo a Erika. No sé, quizá dependa de lo que empiezas este año, ¿no? He empezado a estudiar primero de enfermería en cáncer. ¿Y por qué enfermería? Porque me gusta, eso de atender a las personas y de cuidar, me gusta. ¿Y cómo te ves? ¿En qué te ves trabajando? ¿En qué te ves trabajando? Como enfermera, pero sí, claro, en la atención, en la asistencia a las personas mayores y eso me gusta. Oye, Erika, antes lo hemos comentado, tú fuiste dama infantil. ¿Recuerdas aquellas fiestas como fueron para ti? Sí, fue una experiencia inolvidable, pero este año ya te vas dando cuenta de más cosas y espero vivirlo mejor. Mejor, por eso, una mirada. Y tú, Carla, ¿cómo crees que van a ser estas fiestas? Pues muy divertidas y muy emocionantes para mí porque voy a subir el escenario, voy a ir a carros en las cafeas y todo eso. Ya has empezado, ya han empezado a ser un poco emocionantes, ¿no? Porque ya os vais juntando todas las reinas, las damas, te van haciendo muchos regalitos. Y a mí me gustan mucho los regalos, pero lo que más, 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 más me hacen son collares, pendientes y pulseras. Tienes un regalito que te han hecho las demás damas, ¿no? Sí, es este collar. A ver, que es muy bonito. Qué bonito. Te haría mucha ilusión, ¿no? ¿Vas a recordar a alguien en ellas, a alguien especial? A mi abuelo. A él se lo... le vas a dedicar tu banda. Carla, ¿y a ti qué te gusta más? Ahora ya vamos a hablar de las fiestas. ¿Qué te gusta más de las fiestas? Pues lo que más me gusta a mí son las capeas, los gigantes y cabezudos y la novena. Esas son las fiestas que más, más, más me gustan. ¿Te lo pasas bien en la novena? ¿Te gusta ir? Me gusta. ¿Y qué hacéis allí? Allí, pues a mí me gusta porque yo voy casi todos los sábados. Antes iba más, pero ahora ya no voy mucho a misa con mi tía. Sí. Y me lo seguía casi todo de la misa. Claro. Y ahora, como vas todos los días a la novena, pues la sigues muy bien, ¿verdad? Me gusta mucho porque me gusta mucho la tómola y me gusta mucho. Y la Virgen del Rosario, que es muy guapa, ¿verdad? A mí me gusta mucho. Sí, sí, sí. Erika, ¿y a ti? ¿De las fiestas qué prefieres? ¿Qué momentos? La noche de la tuna y la entrada y la salida de la Virgen. La salida primero porque yo soy diputada de la hermandad y por eso me gusta. ¿Y como diputada qué tienes que hacer? Sacar a la Virgen. Ajá. Qué bonito ese momento, ¿no? Sí. ¿Y a la tuna le vas a pedir alguna canción en especial, Erika? No sé, a ver mi padre con qué me sorprende. Claro, que tu padre pertenece a la tuna. Sí. Claro, claro. O sea que sorpresa para esa noche. ¿Le quitaríais algo o le cambiaríais algo a las fiestas, Carla? ¿Algo que no te guste nada, nada? ¿Hay algo? No, a mí, bueno, a mí, yo cambiaría que en las capeas nadie se hiciera daño con el toro porque hay algunos que les coge el toro y eso, eso es lo que cambiaría yo. Pero de los demás nada, porque me gusta todo mucho. Estupendo. Erika, ¿y tú? Yo no cambiaría nada, solo que pediría más participación de las peñas en todos los actos. Precisamente, hablando de peñas, ¿tú perteneces a alguna? Sí. ¿Cómo se llama tu peña? El Desacuerdo. El Desacuerdo. ¿Y cómo os lo montáis en fiestas? Pues vamos, en los días de la capea, pues vamos a comer por ahí, todas juntas. Luego vamos a borde y yo qué sé, pasamos un buen rato juntas y disfrutamos del buen ambiente que hay en el pueblo. ¿Crees que tu peña te va a hacer alguna sorpresa por ser reina? Sí, sí, con algo me sorprende. Un poco resignada, ¿crees que se puede convertir en alguna broma? No, broma no. Algo bonito. Algo bonito. Algo bonito. ¿Y tú tienes peña, Carla? Yo sí, se llama El Tranquillo. Ajá. Y me lo paso muy bien. ¿Cómo es tu camiseta? Pues es azul con un círculo, con un palo, con una T, pero que tiene como así cuernos de toro. Claro, la T de toro, ¿no? ¿Y te la pones todos los días? Todos los días de la capea. Muy bien. A ver, decís un deseo que tengáis para que se cumpla en la vida. A ver, ¿a ti qué te gustaría que te pasara? A mí... A ver, ¿qué sería? A mí me gustaría mucho, 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 que yo soy muy amiga de Nadia, la conozco mucho. ¿Quién es Nadia? Nadia, la dama que hay aquí. Sí. Me gustaría mucho, 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 mucho que se apuntase para siempre en el colegio, pero no puede ser porque ella vive en Calpe y allí tiene un colegio y eso. Claro, claro, claro. Bueno, pero viene muchas veces, o sea que... Sí, por ejemplo, este año ha venido, se va a quedar aquí unos días y yo cuando tenía seis años Nadia también estaba muchos, muchos días en el cole, por ejemplo, porque un profesor se hizo daño en una pata montando caballo y no pudo venir. Sí, claro. Tú cuando ella se va la echas de menos, ¿no? Claro. Bueno, pero estáis siempre juntas en vacaciones y va a ser tu amiga para toda la vida. Sí. Eso, eso es un deseo muy bonito. Que no haya más violencia y que se solucione esta situación de paro que estamos viviendo. Ajá. Carla y Erika, un mensaje para todos los que nos están viendo. Yo quiero que la gente, espero que disfrute mucho, mucho de las fiestas y que se lo pase muy, muy bien. Y ya está. Y deseo, os anuncio que tengáis cuidado con los toros que no salgan a la tierra porque el toro os puede pillar y os puede hacer daño con sus cuernas y eso. Pues claro. Erika, un mensaje tuyo. Que vengan a disfrutar con nosotros y que vengan a vivir el ambiente que se vive en el pueblo en estos días. Promoción de viviendas de protección oficial. Últimas viviendas a la venta en Trujillo. Viviendas unifamiliares de 90 metros cuadrados más 25 metros cuadrados de garaje más 8 metros cuadrados de trastero desde 71.375 euros. Con subvenciones hasta de 19.000 euros. Viviendas para entregar. Consultanos aunque tengas otra vivienda en propiedad. Información y venta en Urbipexa. Plaza de Obispo Galarza, número 3. Cáceres. Andrés Porras e hijos, IDEA Trujillo, muebles y electrodomésticos. Escuche nuestras importantes ofertas. LED 22 pulgadas Full HD, 179 euros. LED 32 pulgadas Samsung, 299 euros. LED 42 pulgadas Sony Full HD, 499 euros. Lote 3 sartenes San Ignacio por 14,99 euros. Y las nuevas sartenes cerámicas desde 9,99 euros. Cocina sana, cocina sin aceite. Andrés Porras e hijos, en Trujillo y Cañamero. Churrería Bar Anca Pedro. Estamos en Trujillo, en la calle Campillo, número 52. Disponemos de una amplia carta de baguette desde 1,50 euros. Hamburguesas, sándwiches, perritos calientes, así como tostadas, bollería y, por supuesto, churros y porras. Abrimos todos los días a partir de las 6 y media de la mañana. Y los sábados, domingos y festivos, también hacemos churros por la tarde, a partir de las 7. Abrimos todos los días como servicio de Café Bar. Haga sus pedidos a los teléfonos 927 32 31 25 y 626 57 11 24. Churrería Bar Anca Pedro. Un bel giorno. Salones bizcocho, cafetería y restaurante. Más de 25 años en el sector de la hostelería. Cuidamos todos los detalles para crear un ambiente acogedor. Desde la cafetería, en donde ponemos a su disposición una amplia carta de dulces y salados, pasando por nuestro confortable restaurante, con comidas a la carta y menú diario. Asimismo, les ofrecemos salones para bodas y banquetes con capacidad para 500 personas, en donde cualquiera de sus celebraciones resultarán todo un éxito. Además, ya tienen a su disposición nuestra nueva sala treinta y tantos, para sus bailes privados de banquetes, siendo este y la luna de miel en Tenerife, algunos de los fantásticos regalos que les ofrece Salones Bizcocho para la temporada 2013. No lo dudes, si estás preparando tu boda, pásate por Salones Bizcocho, te alegrarás. Y en la Plaza Mayor de Trujillo, el restaurante Bizcocho Plaza les ofrece los mejores platos de la cocina regional y nacional, siempre con el mejor servicio y una altísima calidad en todos nuestros productos, salones y restaurante bizcocho. Teléfono de reservas 927-3205-18 y 927-3220-17. En Trujillo le invitamos a conocer World Carp, en donde encontrará todo lo relacionado con el mundo de la caza y la pesca. Para los pescadores le ofrecemos carretes y alarmas, refugios, mochilas, neveras, moquetas, sacaderas, fundas, así como boiles y engodos de varios sabores. Hacemos encargos de productos de caza, aguardos, ropa y todo lo que necesite. En World Carp tenemos precios especiales de apertura, equipos de Carp Fishing desde 250 euros, caña más carrete de Carp Fishing desde 70 euros y además regalamos camisetas por una compra superior a 20 euros. Caza y pesca en World Carp, calle Fernan Ruiz, Trujillo. En Huertas de Ánimas, Café Bar Valfermoso. Desayunos y aperitivos todos los días, comidas de encargo y raciones de todo tipo. Pruebe nuestras especialidades en moraga, oreja, tostas y bocadillos. El mejor ambiente de fiestas en Café Bar Valfermoso. Promoción de viviendas de protección oficial, últimas viviendas a la venta en Trujillo. Viviendas en bloque de 90 metros cuadrados, más garaje más trastero, 76.841 euros, IVA incluido, con subvenciones hasta de 17.500 euros. Viviendas para entregar. Consultanos aunque tengas otra vivienda en propiedad. Información y venta en Urbipexa. Plaza de Obispo Galarza, número 3, Cáceres. Almacenes Palacios Fernández. Más de dos décadas ofreciendo a Trujillo y su comarca productos de primera calidad a un precio más competitivo. Nuestra gama de productos completan todo lo necesario para la realización de cualquier obra o mejora. Materiales para la construcción, decoración de jardín, barbacoas, hornos de barro, chimeneas, artesanía de barro, fontanería y saneamientos, mamparas de baño, griferías, accesorios y muebles de baño. Pavimentos y revestimientos de las más prestigiosas marcas. Distribuidor de Jacob de la Fon, Roca y Unisang en loza sanitaria. Estamos ampliando nuestro negocio con nuevas instalaciones en polígono Arroyo Caballo para mejorar la calidad de servicio a nuestros clientes. Almacenes Palacios Fernández. Trujillo. En Grupo Autoscuela Serrero Orellana te ofrecemos todos los permisos de conducir y cursos profesionales como CAF para transporte, TPC de la construcción o mercancías peligrosas. Con los mejores vehículos y profesores. Y por supuesto, sin intermediarios, más de un 95% de aprobados en primer expediente. Mejoramos cualquier precio de la competencia. Y nos desplazamos sin costes adicionales a recogerte en tu domicilio o población. Estamos tan seguros de nuestro trabajo que si no apruebas el teórico en el primer expediente no pagarías renovación de expediente. Ofertas en teórico de coche 2x1. Tenemos centros en Trujillo, viajadas y madroñera. Infórmate sin compromiso en el teléfono 691-83-6038 o en nuestras instalaciones en la calle Tenerías, número 6 de Trujillo, frente a Talleres Hermanos Elíos. Si quiere tomar buenas gambas y beber buen vino, en Huertas de Ánimas visite Bar Vizcaíno. En Bar Vizcaíno podrá degustar nuestras especialidades en gambas al ajillo, carne asada, prueba de cerdo y calamares. Y nuestros productos ibéricos de gran calidad, jamón, chorizo, lomo y queso. Recuerde, si quiere tomar buenas gambas y beber buen vino, visite en Huertas de Ánimas Bar Vizcaíno. Bar Vizcaíno, en Huertas de Ánimas, en la calle Arriba 16. Construcciones Melo del Carmen. Ponemos a su disposición un equipo de profesionales para llevar a cabo cualquier tipo de obra. Naves industriales, casa, chalet. En Construcciones Melo del Carmen también llevamos a cabo rehabilitaciones y reformas, cuidando al máximo todos los detalles. Construcciones Melo del Carmen. Les garantiza seriedad y profesionalidad en nuestros trabajos. Teléfonos 927-320435 y 927-322941, en Huertas de Ánimas. Andrés Porras e Hijos, Idea Trujillo, Muebles y Electrodomésticos. Escuche nuestras importantes ofertas. LED 22 pulgadas Full HD, 179 euros. LED 32 pulgadas Samsung, 299 euros. LED 42 pulgadas Sony Full HD, 499 euros. Lote 3 sartenes San Ignacio por 14,99 euros. Y las nuevas sartenes cerámicas desde 9,99 euros. Cocina sana, cocina sin aceite. Andrés Porras e Hijos, en Trujillo y Cañamero. Promoción de viviendas de protección oficial. Últimas viviendas a la venta en Belén y Santa Marta de Magasca. Viviendas unifamiliares de 90 metros cuadrados más 25 metros cuadrados de garaje más 8 metros cuadrados de trastero desde 73.138 euros IVA incluido, con subvenciones hasta de 19.000 euros. Viviendas para entregar. Consultanos aunque tengas otra vivienda en propiedad. Información y venta en Urbipexa, plaza de Obispo Galarza, número 3, Cáceres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!